preparando la transmisión en vivo ahora tiro alguna teoría alocada sobre las vacunas así censuran el video en vivo y yo puedo vivir mira que tenemos una muy vista ya de las vacunas bueno bienvenidos todos a esta nueva entrega de los ay perdón estoy con el youtube acá listo disculpas de vuelta bienvenidos a esta nueva entrega de seminarios del IPSE hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Leo Lagos para quienes no lo conocen además de músico Leo es divulgador científico y trabaja como editor de la sección ciencia de la diaria del periódico la diaria y bueno lo invitamos a hablar un poco de esto mismo de cómo es esta interacción entre ciencia y periodismo científico y nos va a presentar una charla que se titula no soy yo sos vos la ciencia es sencilla lo difícil es entender a los periodistas gracias Leo no sé si preferís que te dejemos hablar todo y después te hacemos las preguntas al final no sé qué dinámica preferís yo más o menos sé por dónde voy a pasar pero nunca sé exactamente cuál es el recorrido así que el que quiera interrumpirme me interrumpe perfecto y bueno es un poco dialogado digamos perfecto dale buenas gracias lo primero que nada gracias por la invitación hay mucha gente acá que admiro a muchos de ustedes ya tuve la suerte de poder entrevistarlos para hacer alguna nota y cubrir lo que investigan a mí divulgar la ciencia aparte me gusta divulgarla desde justamente el conocimiento nuevo que se genera entonces me gusta hablar con investigadoras y con investigadores que es un universo posible de divulgación de la ciencia uno podría escribir notas de por qué el cielo es azul digamos e ir a temas básicos de la ciencia a mí me gusta yo digo siempre que los investigadores y las investigadoras con cada trabajo que hacen van agregando una palabrita a un párrafo que yo llamo la narrativa del universo a veces dan con alguna cosa fantástica y en vez de agregar una palabrita uno agrega una oración muy de vez en cuando alguno o alguna logra agregar una página entera o a veces yo que sé con Darwin y su teoría de la evolución logran agregar un capítulo pero para mí la ciencia es una historia es una historia, es un arte narrativo y colaborativo se escribe a muchísimas manos que justamente son las manos de los investigadores y las investigadoras y acá lo que quiero contar para empezar esto yo lo propongo como un poco peleador porque quiero invertir el orden natural de las cosas tenemos la percepción de que la ciencia es algo complejo que la ciencia es algo que habla en una jerga que solamente se entiende entre aquellos que investigan y más allá de que yo soy la prueba viviente de que no porque yo no soy investigador ni siquiera hice una carrera científica estudié algo tan poco científico como psicología en la Universidad de la República que ustedes saben la psicología es un campo amplio del conocimiento que tiene una vertiente científica y después tiene el psicoanálisis en Uruguay impera el psicoanálisis que está muy alejado de cualquier pretensión de ser conocimiento científico después hice comunicación mi primer programa de televisión fue un programa de lucha libre así que si yo logro entender lo que ustedes publican en sus papers quiero creer que no es tan incomprensible eso que ustedes hacen incluso cuando un paper es una comunicación para pares que ya están en un nivel de conocimiento similar al que publican pero decía, está ese prejuicio, esa cosa de que lo que hacen ustedes solo lo entienden ustedes e incluso está el prejuicio de que lo que ustedes hacen la mayoría de las veces no interesa ahora con el COVID ha cambiado un poco eso y hay una demanda sobre el conocimiento científico y sobre lo que hacen ustedes pero que a la vez esa demanda tiene algunos problemas porque justamente como nunca se trató de entender cómo es que se genera el conocimiento a la hora de que un periodista va a tener información un investigador a veces viene con unas expectativas que son un poco alocadas o que están muy alejadas de lo que ustedes realmente hacen y yo acá quiero poner un ejemplo muy clarito este es un ejemplo que lo doy mucho en las charlas pero que es algo que me pasó en el propio Clemente Estable trabajando con Guillermo Kluetzer, Marcelo Casacuberta hicimos una serie de audiovisuales para el Clemente Estable que se llamó Mundo Inquieto y ahí tuve la oportunidad de reunirme con varias de ustedes la mayoría eran investigadoras que es una de las grandes realidades de las ciencias biológicas ese techo de cristal si bien existe no quiero ofender a Pablo Zunino pero el director del IPSE es un hombre más allá de que en las ciencias biológicas hay muchas más investigadoras que investigadores pero bueno, teníamos una reunión allí para ver cómo íbamos a hacer los videos y ahí hubo una frase que no voy a decir el nombre creo que recuerdo quién fue que decía bueno, pero no nos muestren a los científicos en el laboratorio y con la túnica y eso es como un estigma muy grande que tienen quienes hacen investigación no nos muestren como los locos o las personas que estamos todo el tiempo en el laboratorio y yo recuerdo que ahí mismo le dije está bien, vos me estás pidiendo que yo haga, pongamos un ejemplo voy a hacer una película para Hollywood sobre astronautas pero en vez de mostrar la nave espacial la llegada al planeta el tipo con todos los indumentarios de astronautas la tecnología, el rover todo eso estoy haciendo una película para niños imagínense en vez de mostrar todo eso fantástico voy a mostrar al astronauta yendo al supermercado a comprar milanesa mostrando cómo frío una papa frita cuando va al baño a ver si el rollo de papel higiénico sale por adelante o por atrás ¿de qué me están hablando? lo fascinante de lo que ustedes hacen es la investigación lo fascinante de lo que ustedes hacen es lo que pasa en ese laboratorio fuera del laboratorio se creyeron tanto ese estigma los investigadores y las investigadoras que piensan que lo que importa en realidad su calidad es seres humanos y está bien muchos de ustedes son personas fantásticas y capaz que nos tomamos una cerveza en un boliche pero si yo voy a hablar con ustedes es por lo que encontraron en el laboratorio y si le voy a hablar a un niño ponete la túnica aunque hagas bioinformática modelado en una computadora y nunca te acercaste a una molécula de nada ponete una túnica y vendeme como que hay una magia ahí no sé si ustedes la mayoría de ustedes tienen mi edad por lo menos vimos al conejo de la suerte los dibujos animados había un capítulo espectacular donde volcaba un camión que no me acuerdo si era de un vestuario de un teatro o una fábrica de sombreros y volaban los sombreros y de acuerdo al sombrero que se ponía los personajes Selmer y el conejo de la suerte lo que pasaba en el dibujo animado que un poco es eso ustedes vendanme la túnica yo sé que es una imagen re chota que los que hacemos audiovisual siempre caemos pero pedimos que haya tubitos de ensayo con colores y puede salir un humito en algún lado porque la fantasía es que lo que ustedes hacen en esa mesada es lo que hace que yo tenga interés en acercarme por ustedes después es fantástico si Claudia Pichini y si Karina Antunes le gusta la música clásica o el hardcore straight es una información anecdótica y uno cuando hace una nota también busca cosas que no están en los papers pero entre la frialdad del paper y mostrar que ustedes son seres humanos cuando nunca nadie los acusó de no serlos y que quiera mostrar sus actividades humanas en sus contextos humanos o sea ustedes ya lo saben sufren las mismas cosas que sufrimos todos y no están cortados de la sociedad decía entre esa frialdad y mostrar el lado de que son como todos tiene que haber un matiz y el matiz de lo interesante de ustedes es que hacen ciencia y eso no lo hace todo el mundo ustedes están en la frontera del conocimiento ustedes piensan problemas que se resuelven de una forma que es la forma que establece la ciencia o sea porque todos podemos pensar problemas y cómo los resolvemos yo hoy estoy pensando cómo hacer para que quienes gobiernan y quienes están en la oposición bajen un poco la pelota y prestemos atención de que no podemos seguir por el camino que estamos entonces se me ocurrió bueno organicemos una caceroleada que dure tantos minutos como las personas fallecidas en el día anterior ¿no? este pero eso no es un problema científico digamos ustedes tienen la característica de pensar problemas que se resuelven con ese método que es más o menos laxo depende de la disciplina que es el método científico entonces sean conscientes de que lo que hacen ustedes ahí en ese laboratorio aunque ya les digo aunque trabajen en bioinformática y tengan una pantalla también me pasó hace poco ¿no? este la astronomía ha cambiado mucho hoy antes el astrónomo vivía en un observatorio mirando el cielo y hoy la mayoría de la astronomía es alguien mirando de forma remota unas mediciones que se hacen en distintos espectros de onda donde ya ni siquiera se ve una foto del planeta no es la imagen sino una reconstrucción de muchos patrones informáticos que convergen el punto cúlmine de esto es la imagen del agujero negro que no era una foto como se divulgó en muchos medios sino que era una imagen integrada de información de distintos espectros de onda y eso se traduce en algo que podés ver pero o sea la astronomía no tiene ese planeta para mostrar entonces bueno desde ese prejuicio que está bien en la ciencia durante mucho tiempo quienes hacían ciencia pensaban que divulgar la ciencia era si se quiere una actividad que estaba orientada a aquellas personas que no hacían buena ciencia se llama incluso el sesgo Carl Sagan cuando lo empezó a divulgar había quienes decían bueno lo que pasa es que el que divulga en realidad no es el que está haciendo buena ciencia no era el caso de él que trabajó en varios proyectos de la NASA no se observó el calentamiento global en Venus empezó a hablar de muchas cosas mucho antes de lo que después terminó siendo pero hubo un prejuicio y después más adelante voy a hablar de algunos de los prejuicios que yo veo en esa comunidad científica pero que hacían que el que divulgaba digamos no fuera visto como un igual entre sus pares y que los buenos científicos que investigaban el que tenía tiempo para hablar con la prensa o incluso hacer una payasada o un programa de televisión donde viajaban el espacio-tiempo era algo menor hoy eso ha cambiado bastante y entendemos la comunicación de la ciencia y la otra cosa macro que quiero decir aparte de este ejemplo de la túnica y el laboratorio es que hoy hay como una necesidad de que ustedes además de hacer buena ciencia sean buenos comunicadores y eso es una locura que no no admite no admite una consideración seria a ustedes lo que les pido es que hagan la mejor ciencia que puedan hacer obviamente ustedes tienen que tener una buena disposición yo les voy a decir por qué ahora o por las razones que yo encuentro cuando alguien lo llama levanten el teléfono atiendan de la mejor manera traten de ser los más claros pero la idea de que todos los investigadores y todas las investigadoras tienen que ser grandes comunicadores de la ciencia es como pedirle a un periodista que además de escribir bien o de salir bien en cámara haga buena investigación científica nadie se le ocurre entonces hay como un conflicto de intereses que encima está un poco agravado por los cambios que han habido en los fondos de la ANI por ejemplo donde un porcentaje de los proyectos que se le asignan ustedes tienen que dedicarlo a comunicación cuando en ninguna en ninguna instancia de su formación se les habló ni de cómo comunicar ni qué hacer ni cómo es un proyecto y de la misma forma que a ustedes les puede llevar meses a hacer un buen proyecto de investigación a alguien que trabaja en comunicación les puede llevar meses a hacer un buen proyecto de divulgación científica para presentarse a un fondo concursable eso de que ustedes dediquen el 10% esos dos mil y pocos de dólares a divulgar lo que aparte están investigando no es una carga ilógica sobre los hombros porque encima de que los fondos son escasos que tengan que hacer eso y hacerlo bien y contar cómo lo van a hacer y cómo van a medir el impacto es pedirles que usen unas herramientas que no necesariamente son las que ustedes usan entonces estamos en ese conflicto por un lado ustedes piensan que no son personas normales o que la sociedad las ve como gente extraña y por otro lado hay cada vez una demanda de que los que hacen ciencia la comuniquen yo creo que en el medio nos podemos encontrar y todo el tiempo se habla de que la ciencia como hablan esa jerga como tiene obviamente un lenguaje muy técnico precisa ser traducida para el público general y algo de eso puede que haya obviamente cada forma de expresión cada medio tiene unos códigos que le son propios a ustedes les ha pasado cuando hacen un paper hay cosas que ustedes quisieran poner que los revisores se las hacen sacar hay revistas que dependiendo del apellido que tengas te permiten un título más creativo otras te exigen que sea un título más descriptivo si tenés un premio Nobel bueno acá tuvo Chalfi que fue el que creó la proteína florecente verde y él contaba los problemas que tuvo para titular ese artículo donde daba a conocer eso porque había puesto no me acuerdo ahora el título pero un título de fantasía y el revisor de la revista que creo que fue Sion le decía que no que eso no podía ser al final bueno lo terminó convenciendo pero si le pasa a alguien con esa trayectoria mire si no le va a pasar a alguien que investiga en el clemente estable a mí me encantó yo que sé hay muchos aracnólogos ahí cuando salió un artículo que se llamaba 50 sombras de seda porque era sobre los regalos nupciales de las arañas o sea hay posibilidades de meter un poco de creatividad pero a veces el paper no es el mejor lugar para poner todo y el paper aparte tiene una cosa que yo siempre trato cuando los entrevisto a ustedes es de en el paper parece que ustedes fueran cracks desde el primer minuto pensaron el problema pensaron la solución y comunican los resultados por lo general el proceso es un poco más embarrado en el camino observaron algo cometieron un error que les dio un resultado después siguen por esa pista y en el paper se cuenta como algo lineal que desde el primer momento sabían cómo iban a proveer a prueba su hipótesis y por lo general es mucho más complicado entonces la pregunta de no qué carne compran para ser milanesas qué tan humanos son si compran el rollo papel higiénico de 80 o de 50 metros eso no nos interesa a nadie pero sí la pregunta de cómo se les ocurrió estudiar eso por qué estudiar la afectación de esto sobre esta vía de acción en un tejido o en un órgano esas preguntas a veces no están en el paper porque parece que ustedes hubieran nacido para detectar cuál era el conocimiento nuevo sobre esa vía de acción pero por general las explicaciones en ciencia van mucho más allá y hay algo que es vocacional por qué se metieron ahí a veces te obligó el tutor a veces era el único lugar donde podías accionar a veces porque hiciste una pasantía en un laboratorio quedaste embretada con ese tema y después te encantó ese tema y te especializaste en eso hay un millón de cosas que los papers no están pero que no son ya te digo cuántos metros de papel higiénico compran eso no nos interesa sí hay cosas que tienen que ver con la ciencia que interesan pero siempre entendiendo que si un periodista se acerca a ustedes es porque son investigadores o porque son investigadoras no porque tienen dos patas dos brazos o bueno o le falta un pato una pata y un brazo no importa eso lo importante es que ustedes investiguen y cuando hablamos de esa traducción yo en algunas charlas lo que digo es que los periodistas también tienen un contexto una forma de hacer las cosas que si bien es un poco más libre que lo que podés hacer en un paper también termina incidiendo en cómo es que se hace el periodismo y entonces yo cuando hablo con investigadores y con investigadoras le pongo el peso de lo que está mal a los periodistas cuando hablo con un periodista le pongo el peso de lo que está mal a ustedes porque yo por suerte no soy ni periodista ni investigador yo soy como una cosa que hace esto no sé por qué lo reitero empecé haciendo un programa de lucha libre me encanta contar la ciencia desde chico leía libros de ciencia mi madre ingeniero agrónomo y yo en las vacaciones leía los libros de genética que ella tenía me encantaba Mendel todas esas cosas mi madre era ingeniero agrónomo forestal hoy con todo lo que he leído la critico muchísimo digamos siempre la bromeo que es responsable de toda la debacle ambiental que tenemos en el país puede haber sido una pionera en la plantación de calitud pero bueno siempre me interesó la ciencia y el lugar en el que yo me paro es que la ciencia es cultura el conocimiento que ustedes generan la forma en que lo generan lo que agregan de nuevo a ese relato del universo es cultura y la cultura da placer de la misma forma que alguien puede disfrutar una novela yo disfruto realmente leyendo los artículos que ustedes sacan y otra gente también disfruta cuando alguien reporta de una forma agradable los artículos que ustedes sacan es la aventura del conocimiento y esa aventura siempre es entretenida siempre va a haber alguien ávido de entender cómo fue eso de entender a qué conclusiones llegaron y eso es rico y tiene un valor de por sí independientemente de si después el conocimiento que ustedes generaron termina en un producto si va a salvar a la humanidad toda esa visión de lo útil que después y ese valor agregado que puede tener la ciencia que está bueno existe y es real viene después yo creo que hay un interés a los seres humanos nos atraen las historias nos atraen las narrativas y lo que ustedes hacen entra dentro de esa narrativa ya les digo para mí la generación de conocimiento es una narrativa colectiva donde ustedes van poniendo una palabrita Karina sobre las abejas Vanessa sobre otra cosa Claudia sobre no sé sobre las cianobacterias y entre poco vamos contando ese cuento que además es un cuento maravilloso porque a diferencia de una novela puede ir cambiando o como en esas novelas donde te hacen un poco de trampa el que pintaba que era el asesino en el capítulo anterior resulta que era otro yo que sé desde las manipulaciones más grandes de las investigaciones que ocultaban un poco los efectos de cigarrillo en el cáncer a entender algunas cosas que estamos viendo ahora por ejemplo hablando de cianobacterias bueno se decía siempre que la erosión era el principal aporte de fósforo en nuestro suelo pero cada vez hay más trabajos que hablan que la autrofización tendría un poco que ver o bastante que ver con el modelo productivo agropecuario que estamos teniendo y que la erosión sola no explica la cantidad de fósforo que vemos en algunos lugares que después terminan bueno eso es un cuento constante y ahora con el coronavirus lo estamos viendo la variante P1 bueno salieron ministros de educación a decir que las clases se habían interrumpido porque la variante P1 atacaba más según los científicos atacaba más a niños y adolescentes la investigación que diga eso hasta el día de hoy no apareció salió el informe de Gatch el otro día reseñando un poco hay muy pocos trabajos sobre los efectos de P1 la mayoría están hechos en Brasil la mayoría están publicados todavía no han sido publicados en revistas revisadas por pares son informaciones preliminares tienen muchos defectos porque están hechos en una ciudad que está saturada y en una debacle más general provocada desde Bolsonaro para abajo el caos que es Brasil entonces es muy difícil por ejemplo un estudio que habla de la letalidad en adolescentes ver si esa letalidad se debe a una mayor circulación si a los sistemas de salud están saturados tengo que entender cuál es la composición demográfica de Manaus capaz que todos los viejos ya están guardados o están contagiados y hay muchos más jóvenes yo supongo que Manaus en Amazonas el promedio de los adultos mayores de la edad es un poco menor que acá en Uruguay donde hay otras condiciones de vida entonces si un virus anda suelto y hay muchos más jóvenes en la proporción de la población que adultos y va a ser contagioso cabe preguntarse si no va a crecer su contagio justamente en aquella población posible de contagiarse que son más jóvenes pero bueno hay muchas cosas que se están viendo y ese relato se va construyendo día a día entonces volviendo yo lo que les quiero decir es que tengan confianza en lo que ustedes hacen y les quiero dar algunas herramientas para entender qué es lo que buscan los periodistas en el caso que alguno se venga a conversar con ustedes yo tengo muchas preguntas para hacerles a ustedes como por ejemplo por qué ahora la vigilancia epidemiológica la vigilancia de la aparición de rastros del coronavirus en los óvnios de transporte colectivo ahora quedó tapada en algún portafolio de la intendencia y ya la población no lo puede acceder ¿no? ¿Claudia? estamos justo la semana que viene vamos de mostreo de vuelta estábamos en un impasse pero no había habido como una circular que decía que pero al final lo publicaron al final lo publicaron que al final salió primero lo comunica la intendencia o sea si yo ahora lo llamo para decirle ¿en cuántos óvnios no hay coronavirus? porque la mayoría debe haber no me lo podrían decir hasta que la intendencia no lo autorice no, eso es verdad sí eso sí claro y un periodista va a estar todo el día tratando de obtener esa información sí bueno entonces le quería decir un poco cuáles son los vicios de mis colegas los periodistas y ahí en esa diferencia de expectativas es que yo creo que tenemos que buscar una relación que nos favorezca a ambos y para eso hay que conocer qué es lo que espera el otro este lo primero que busca un periodista es una primicia lo que acabo de decir dale Claudia decime que en el 78% de los ómnibus de Kutsa hay rastros de Sarkov 2 decímelo no, pero el informe lo va a dar la semana que viene la intendencia va a hacer una cosa no, pero decime ahora porque hay una carrera por decir todo primero y en esa carrera por la primicia se cometen bastantes errores sobre todo cuando a ustedes les gusta ser muy precisos y muy exactos con las cosas que se dicen y cómo se dicen y en qué contexto ayer por ejemplo me levanté ahora fantástico con el coronavirus todo el día te levantás y hay algo y había trascendido que una de las personas que está en el grupo europeo que está evaluando lo que pasa con AstraZeneca le había dicho a un diario italiano que había una relación directa entre la trombosis y la vacuna AstraZeneca pero que el informe iba a salir de esa comisión iba a salir el viernes eso fue levantado por todos los medios en el diario que yo trabajo en la diaria me preguntaron ¿cómo ves esto? y le dije bueno yo yo como no busco tanto la primicia yo hasta no ver el informe oficial no sacaría nada porque yo a ustedes más o menos al ecosistema y a la comunidad de ustedes lo conozco sé que a algunos les gusta más la cámara que el dulce de leche sé que a algunos le huyen a la cámara sé que a algunos tienen un perfil alto sé que a algunos tienen un perfil más bajo sé que a algunos son muy concretos sé que a algunos tratan de que la información circule y cuando ven que se taponea por algún lugar buscan la forma de que eso llegue a la sociedad y entonces puedo saber si pongamos un ejemplo si si saliera el GACH a decir que hay una relación entre esto bueno tiene una credibilidad uno sabe conoce y dentro del GACH ¿quién lo dijo? ¿cómo lo dijo? ¿y a qué medio? pero cuando me deciste un investigador italiano de la Comisión Europea se lo dijo un diario italiano que yo no sé si es la república o búsqueda con todo ese abanico de credibilidad y todos sabemos en dónde no tenemos que creer a ninguno de los dos no conozco al investigador entonces no sé si está armando líos si no está armando líos a la media le dije yo esperaría porque no si fuera alguien de la comunidad local yo podría decirte bueno es una persona creíble tiene credenciales para si lo dice él hagámosle caso pero de todas formas esperemos el informe oficial a la media hora salió un comunicado de la propia Comisión Europea diciendo que esa filtración no era así que el informe definitivo estaba el viernes y entonces ahí se jugó una tensión mis compañeros me preguntaron entre que discutíamos todo esto salió la declaración de la Comisión Europea negando este trascendido que eso no era tan así pero claro cuando uno busca la primicia listo titular la vacuna comprobado vacuna de AstraZeneca produce trombos el mismo día que estaban llegando las vacunas uruguayes es como un poco irresponsable y uno tiene que manejar esa tensión de dar una noticia primero y dar una información que sea veraz se supone que los medios informamos para que los ciudadanos tomen las mejores decisiones como es imposible ese es el cuento que tratamos de crear entonces y yo quiero que los ciudadanos tomen las mejores decisiones con la mejor información eso en qué lugar lo ubico con la pulsión por dar una primicia por decir algo antes que cualquier otra persona ¿qué gano yo diciendo no sé que que el glifosato afecta al aparato reproductor de las abejas media hora antes que el observador o que el país yo te pido el paper lo leo lo releo pienso qué preguntas te puedo hacer armo una entrevista voy hablo contigo y si el observador lo dio ayer fantástico yo voy a contar lo mío para mis lectores pero bueno una cosa es cubrir ciencia que es lo que yo hago y otra cosa es el periodismo que trata de dar información por ejemplo ahora como el coronavirus que es algo que nos afecta a todos y yo ahora voy a hacer esto de compartir pantalla no me he adaptado mucho a la tecnología de Zoom pero le quería poner un ejemplo diciendo yo no soy no es que yo esté exento de estas cosas y a lo que voy lo que quiero dejar claro que esa búsqueda de la primicia no necesariamente se da porque el periodista sea malo porque tenga una mala intención ni siquiera porque en esa búsqueda de un titular de decir algo nuevo pase por arriba y cercene cosas a veces no tiene tiempo de profundizar realmente y siente que lo tiene que sacar antes que sus competidores de otros medios hoy hay una lucha voraz por tener clics los medios se están convirtiendo a lo digital y Google impone la dictadura del click de la visita y del tráfico y bueno eso también es una presión extra para los periodistas yo les quiero decir les quiero poner un ejemplo de como yo si se quiere fui tal vez un poco irresponsable y me dejé llevar acá no fue que yo manejé una información de una fuente poco confiable pero bueno les voy a compartir la pantalla bien ¿lo están viendo? esta es un lugar de la asociación de la Academia de Ciencias de Estados Unidos se llama Oreca Alert es un sitio que va publicando información científica con embargos o sea los papers que van a salir la semana que viene ya aparecen ahí comentados los puede bajar no puede hablar de ellos pero puede ir preparando la nota un día tenía una página cerrada del diario y precisaba algo más corto para otra paginita no tenía nada local y bueno revisé a ver que había por ahí sobre ciencia como para ser algo cortito llegué a esto que en inglés lo voy a traducir ahí dice la la pereza ayudó o ayudó o llevó a la extinción del Homo Erectus ¿no? es un sitio que divulga noticias científicas y comenta papers lo vi ahí a mí me interesan las cosas de antropología de la evolución del ser humano a mí me fascinan dije vamos a hacer algo medio rápido con eso listo y saqué para evitar la fatiga la pereza facilita la extinción del Homo Erectus es el artículo que hice yo que le estoy diciendo todo esto para que vean que no es que quiero hablar mal de los demás el artículo lo que decía es que el Homo Erectus una población que había en un lugar de Asia hacía herramientas con unas piedras que estaban ahí que eran de menor calidad que otras herramientas de piedra que podían ser con otras piedras que estaban a unos kilómetros de donde estaba su asentamiento ¿está? entonces lo que decía el tipo ahí más o menos porque la nota esa de prensa que yo leí en un medio que divulga ciencia había opiniones del antropólogo él decía que haber hecho herramientas de menor calidad con piedras de menor calidad podría esa pereza en ir a buscar los mejores materiales podría haber ayudado a que esa tecnología hubiera sido superada por otras poblaciones que andaban por allí yo lo publiqué así si lo decía un antropólogo en un medio de prensa al otro día me escribe Gonzalo Figuero que es un hace antropología biológica del grupo de Mónica Sanz para decirme la verdad que es un disparate eso y eso es algo fantástico de la ciencia que en la ciencia tratar de corregirse es parte del mecanismo hay pocas disciplinas la política nunca donde uno tenga que decir ¿se acuerdan lo que le dije ayer? bueno la cagué eso es otra cosa vino alguien encontró otros resultados lo revisé la verdad que su trabajo estadístico me duele en el alma pero es mejor que el mío o si ustedes encontraron una especie nueva vienen a decirte no es una sinonimia esto ya había sido reportado antes acá listo está perfecto bajo la especie sigo buscando otro bichito y la vida sigue obviamente hay una batalla de egos miren que los conozco son peor que un nido de rata en la comunidad científica pero ponen la mejor cara mejor aplomo y entre ustedes digamos yo siempre digo si fuera un truco paper mata paper o sea no te gusta lo que dijo alguien y bueno haz una investigación y taparle la boca con la mejor evidencia tener una P mejor que la que tuvo él en sus resultados ya encontrarás la forma de decir lo que tenés que decir me escribe Gonzalo Figueiro y ¿qué hago? cuando me escribe Gonzalo Figueiro voy a buscar el paper original que ya ven que el artículo es aión plus one la tecnología aqueliana y el paisaje en Davadmi que es un lugar de no dice nada ni de la pereza leí todo el paper la palabra pereza no aparece la palabra extinción del homoeléctrico no aparece ¿qué pasó? y bueno uno de los arqueólogos que trabajaba en esto dijo ¿cómo hago para que mi trabajo llegue a más gente? y hablo de la pereza hablo de una teoría que yo tengo que no es la que está en el paper opinó como opina la vieja en la feria obviamente es un arqueólogo que tiene herramientas yo me dejé guiar por un sesgo de autoridad si aparece en un lugar así y bueno Gonzalo me explicó un montón Gonzalo Figuero me explicó un montón de cosas maravillosas que se trabajan en la antropología pero a ver hay siempre una relación de costo-beneficio ¿para qué voy a caminar 40 kilómetros para hacer un martillo o una piedra para rasgar y cortar cuero que me dure 25 años si acá al lado tengo un yacimiento de una piedra que suena un poco más chuminga pero se me rompe y vuelvo a hacer uno en dos días no tengo que andar caminando y alejándome dejando a mi familia sola lo que sea hay una relación de costo-beneficio esa interpretación es perezosa justamente ¿y eso qué terminó? bueno ¿terminó en qué? Gonzalo Figuero terminó haciendo un artículo en la diaria que se llama ni lerdos ni perezosos donde explica más o menos estas cosas y yo hice ahí no sé si lo ven un pequeño cuadrito donde digo la viga en el ojo propio o sea esto mismo que les estaba contando yo tengo que ser capaz de mirar también lo que yo hago y ponerlo en el mismo plano de análisis que lo que les estaba contando me dejé llevar no leía el paper a partir de ese día no saco nada sin leer el paper ayer también por ejemplo salió un estudio sobre la eficacia de las vacunas en Chile Chile más que nada está vacunando como nosotros con la CoronaVac de China y había declaraciones medios que levantaban todos el informe de la universidad de Chile yo nunca vi el informe de la universidad de Chile entonces mis colegas del diario decían acá hay una información lo sacó tal medio tal medio digamos algo y está bien esas ganas de decir algo yo lo que pasa es que hasta no ver el informe no sé si el Mercurio de Chile interpretó bien lo que decía o lo que no decía el otro día en la conferencia del 23 de marzo la última conferencia que dio la calle donde anunció las últimas medidas alguien le secretió el ministro Salinas le secretió que estaban los resultados de los test que se habían hecho en Rivera buscando las variantes que había entonces le dice hacia el oído poco científicamente algo que no sorprende del ministro creo 80% en Rivera son P1 y el presidente lo tiró así ustedes que hacen ciencia yo que trato de hacer el periodismo científico un poco menos pero sabemos que lo primero que hay que ver es de qué datos se está hablando de qué muestra está hablando hicieron un muestreo estadísticamente significativo de Rivera al final era que casi un 80% de 34 muestras sin ningún criterio estadístico o sea no eran representativas de la ciudad de Rivera yo no sé si fueron todas a la misma escuela y todas tenían la misma variante o si se hizo con un criterio para poder hacer una extrapolación y decir qué es lo que está circulando entonces era 80% de 34 muestras de Rivera sacadas con criterios no estadísticos para hacer una proyección a nivel de toda la población tenía la variante P1 y ahí hay un universo tan diferente entre una afirmación y la otra pero claro un periodista que está cometer ese error de lo que yo hice con Eureka Alert decir bueno si lo hizo el presidente y se lo dijo Salinas debe ser así 80% de lo que circula en Rivera P1 pero no es así hay que ver todo lo otro caía atrás entonces bueno a partir de esa experiencia mía con la pereza del Homo erectus yo me propuse no ser perezoso y tratar de siempre ver el informe divino estás investigando algo mandame el paper que sacaste o el borrador que mandaste déjame leerlo déjame entenderlo y después conversamos pero eso no es como operan los periodistas entre otras cosas porque no hay tiempo para hacerlo y porque la mayoría uno se dedica al periodismo científico pero la mayoría los periodistas cubren cosas que tienen que ver con la política donde sabemos que la verdad ni pincha ni corta ni tener un sustento en evidencia comprobable ni pincha ni corta entonces hay un periodismo que es muy declaracionista además si lo dijo alguien abro comillas y lo pongo y si es mentira mañana saldrá alguien a desmentirlo y mañana saco algo contra eso luchamos todos los días los que tratamos de hacer un periodismo me conta que es algo que sale en todos lados pero a veces la prisa si alguien dijo un disparate como ayer Cipriani que estaban aplicando el 80% de las medidas recomendadas por el GACH cosa que no era así después se aclaró pero bueno vos abrís comillas y ponés estamos aplicando el 80% de las medidas sugeridas al gobierno después dijo no fue un número que tiré que no era así y no me refería solo a medidas del GACH pero lo que abriste comillas ya lo publicaste y a veces no hay tiempo para checar la fuente bueno la primicia es lo que busca el periodista acuérdense no van a querer que le cuenten todo como fue ni que muestra pero que hay de nuevo que hay de nuevo que pasa se están muriendo las abejas Jarina por tal cosa decímelo y pongo el titular muerte de abejas la mayor en 20 años listo la palabra más mayor primero primera vez que se observa algo es lo que atrae a los periodistas como una flor llena de polen a una abeja otra cosa que buscan los periodistas y que es un poco la lógica de lo noticioso no lo hacen todos ni nada pero hay un estado de alerta crónica eso con el coronavirus lo vimos todos los días tengo que decir algo del coronavirus y todos sabemos que la ciencia se hace de otra manera esto incluso está afectando la propia forma que se está comunicando la ciencia Twitter es una herramienta maravillosa o funesta depende de donde lo miren pero no son pocos los investigadores y las investigadoras que están usando Twitter también para salir a decir cosas rápido y pronto sin ese trabajo que antes había que llevaba meses además que obviamente una pandemia capaz que no te hace tiempo para debatir con el otro compartir con el otro poner tu idea en perspectiva llegar a una conclusión ver si es algo mío si es algo de mi grupo si es algo de mi unidad académica qué piensan las otras unidades académicas qué piensan los otros que trabajan en este tema y hoy hay como una tendencia una inmediateza a comunicar rápido alguna cosa que atenta contra el trabajo científico ustedes lo saben yo que cubro las investigaciones que ustedes hacen el paper que publicaron ahora en 2021 la investigación por lo general empezó en 2016 2017 2018 el proyecto capaz que lo presentaron en 2015 lleva unos meses todo eso y por qué lleva unos meses y bueno porque se sobreentiende que lleva tiempo poder afirmar esa pequeña palabra que yo digo en el párrafo de un conocimiento acotado a un lugar determinado en un momento determinado la pandemia obviamente provocó que hoy por hoy se publican incluso muchos papers en estos preprints en lugares que todavía no han sido chequeados y para los periodistas si antes era difícil cubrir la ciencia ahora donde se dicen muchas más cosas de las que realmente después van a quedar demostradas que son complica el acceso a la fuente y lo que yo decía se vive en la prensa más que nada la televisiva se vive un estado de alerta crónica y esto lo vimos por ejemplo ahora con el ejemplo de la P1 aumentaron los casos y el relato maravilloso de la explicación que le puedo dar a la gente era que había un agente nuevo P1 lo sugirió el ministro Salinas el mismo día que los investigadores del consorcio que se armó entre la Universidad de la República el Paster creo que estaba también el Ministerio de Salud Pública y el Sanatorio Americano para decir que habían encontrado habían encontrado la variante P1 en un 15% de las muestras en 7 de par de el mismo día eso en la introducción el ministro Salinas dijo algo así como que este aumento de casos que se estaba registrando en febrero en marzo ya era 22 de marzo fue eso podía deberse entre otras cosas alguna variable biológica y la P1 podría ser esa variable biológica o sea colegas de ustedes estaban diciendo lo encontramos y este tipo ya estaba asignando un lugar en el relato que permitía una explicación a lo que ustedes acababan de encontrar entonces hay gente que empezó a hablar en Twitter en muchos lugares colegas incluso de ustedes de la pandemia dentro de la pandemia y lo cierto es que si ustedes van a buscar bibliografías sobre el P1 o lo poco que se sabe sobre el P1 está todo entre palillos ya les digo con bastantes errores o con bastantes cuestiones problemáticas de resolver sobre la obtención de datos son datos de ciudades que están encendidas a fuego con sistemas de salud colapsados no han sido revisados por pares hoy por hoy no tenemos evidencia fidedigna que un estudio que podamos confiar todos en que diga efectivamente P1 produce más contagios o incluso más letalidad en personas mejores eso no existe pero ya desde un lugar de una figura de autoridad se estaba asignando a P1 un lugar en el relato que explicaba por qué se nos había desmadrado todo no tenía nada que ver con las medidas que no tomamos no tenía nada que ver con las perillas que nos cerramos era P1 y era fantástico y eso empezó a circular y cada vez más gente invocaba a P1 que un senador hable de P1 y diga una burrada usted está más acostumbrado que yo no tiene por qué entender cómo funciona una variante le llegó eso se lo dijeron a alguien va lo tira y trata de contar un cuento que sea coherente para pero bueno este estado de alerta crónica hace que probablemente esto que yo le decía a Claudia decime que dio el muestreo en los ómnios o sea tengo que decir a ver cualquier persona más o menos se debe imaginar que si hay una circulación comunitaria del virus el virus debe estar en los ómnibus por más que Salgado diga lo que diga y todo lo maravilloso del transporte desde el día uno quedó claro que ni siquiera un metro de separación hay en los ómnibus o sea estamos hablando de dos metros en el transporte interdepartamental hay un aforo de la mitad de los asientos nunca sucedió en los ómnibus urbanos yo bueno yo nací en Sallago para mí de Sallago al centro donde están los principales lugares de actividad económica es un viaje que demora más que ir de Solimar al centro 45 minutos podés estar alrededor de un ómnibus perfectamente donde te están pidiendo que entres en la aplicación de Jodal y si estuviste más de 15 minutos en un lugar cerrado con un posible contacto positivo ya tengas que empezar a tomar alguna medida un viaje de 15 ómnibus en mutilocres son tres paradas o sea van tan lento van tan abarrotados había algo ahí que nunca cerró y es obvio cuando salió el trabajo de ustedes que en los ómnibus algún rastro de virus iba a haber ahora la cuestión de si encontrar un rastro de virus en un pasamano de un ómnibus produce contagio es otro tema y el periodista va a querer decir bueno pero si encontraste el virus en el pasamano la gente se puede formar en el ómnibus y ustedes con ese principio de ser correctos de trabajar bien sobre los datos no le van a poder dar esa información y capaz que cometen entendiendo que el tipo está buscando eso capaz que como este antropólogo que le quiso dar un poco de color y dijo que los homoedectos eran perezosos capaz que vos le decís mirá yo creo que hay una posibilidad grande de que se transmita así por esta vía habría que estudiarlo más en profundidad al otro día abrís el diario comillas hay una posibilidad grande desapareció hay que estudiarlo más en profundidad es mi opinión personal habría entonces ese es el lugar de desencuentro que yo digo que ustedes tienen que ser conscientes la mejor forma de que no te citen mal es no decir nada más de lo que quieras decir no decir nada más que los datos que tenés hay lugar para la conjetura claro que sí ustedes son máquinas la ciencia tiene algo muy creativo que es el campo de las hipótesis ustedes pueden tener muchas hipótesis pero aclárenlo cuando están en el campo de la hipótesis decir no pongas esto como titular ahora ¿podría ser una posible vía? sí hay un caso similar sí mirá con otros coronavirus infantiles que circulan pasa esto no sería raro que pasara lo mismo con este pero siempre terminen aparte con llevando agua para su molino hay una frase que sirve para cerrar cualquier entrevista eso lo vamos a saber con más y mejor ciencia digan eso queda divino trae presupuesto para sus investigaciones y al tipo le queda claro que este cuento no se termina nunca comprender el coronavirus un bichín no sé si es un bicho para algunos sí para otros no comprender este coso con esa esa hebra de ARN única y tan simple nos va a llevar años ¿podemos ir sabiendo cosas en este trayecto? claro que sí pero estamos lejos de comprender todo y agotar el tema coronavirus de hecho hay gente en facultad de ciencia que trabajaban coronavirus para los por ejemplo aviar para los criaderos de pollo y se conoce hace cuantos años el coronavirus no sé 30 50 no quiero decir burros tendría que chequear ese dato pero no se agota nunca la investigación sobre un virus seguimos tratando de encontrar formas para no sé para la salmonella ¿cuánto hace que conocemos la salmonella? entonces eso ustedes tienen que transmitir que el conocimiento siempre es hoy parte de un proceso que continúa hay algo que sí te puedo decir hay algo que no te puedo decir hay algo que pueda ser tu hipótesis pero podrán salir mañana muchos trabajos que la contradigan que la reafirmen incluso a veces cuesta convencer de que muchas veces cuando ustedes tratan de hacer un diseño experimental lo que quieren es bombardear su propia hipótesis y sigue manteniéndose de pie es como lo contrario de lo otro en la arena política uno tira algo y quiere que todos se adhieran y cuanto más like más razón debo tener nunca está ese ejercicio de decir ¿y qué tal si lo que digo está equivocado? ¿por qué podría estar equivocado? dígame porque me quiero rodear de la gente que me diga que estoy equivocado y si todas esas razones para estar equivocado no son suficientes bueno más robusta será mi afirmación un poco lo que le llevó a dar escribir tanto el origen de las especies se buscaba encontrar que huecos podría tener su línea argumental luego de tirar todas las cosas que pensaban contra si eso se mantenía bueno seguía otra cosa aparte de ese estado de alerta crónica de que la tragedia vende más que la noticia buena el peligro inminente vende más que la esperanza que es una cosa que atraviesa un poco a la forma de cubrir lo que es la noticia ¿no? se le va a dar siempre más importancia a un estudio que diga no sé que la marihuana produce esterilidad en los espermatozoides se le va a dar más trascendencia a eso que va a vender más que 40.000 estudios que digan no sé que la marihuana produce efectos de relajación que tienen un correlato bastante bueno para distintas actividades incluso intelectuales o sea si el chocolate ¿no? vieron que en todos los diarios siempre una vez por semana aparece un estudio de ese chocolate o el vino son buenos o malos para la salud ¿no? la sociedad de cardiología de Berna encontró que una taza de chocolate caliente por noche produce aumenta dos meses la vida de una persona ¿sí? todas las semanas sale el chocolate el vino la marihuana siempre hay una si decís algo bueno o malo va a tener más atención con otras cosas que son más complicadas de entender cómo cómo se aferra la proteína spica el receptor hace y si no sé una una vía de acción que están viendo o incluso tratar de entender por qué en algunos pocos casos la AstraZeneca provocó esos trombos o sea una cosa es ver que haya habido una relación otra cosa es entender por qué fue la vacuna fue otra cosa que pasó en el momento es la formulación hay que reformular es un coayudante bueno cosas que ustedes manejan todos los días otra cosa aparte de buscar la primicia lo primero lo más nuevo la primera vez que pasa algo aparte de tratar de mantener un tema candente ese estado de alerta continuo que me asegure la atención otra cosa que a veces hacen los periodistas acá sí no son los buenos periodistas no son todos muchas veces el periodista se hace una idea y lo que busca es una fuente validada para corroborar aquello que él ya iba a decir de todas maneras digamos que busca alguien que avale lo que ya tenía pensado ¿no? entonces por ejemplo pongamos este caso si yo me compré la idea de que la P1 explica todo lo que está pasando y veo que un investigador tuiteó que la P1 es la pandemia dentro de la pandemia le llamo le hago una pregunta por whatsapp por mail un segundito y le pregunto ¿vos creés que la P1 podría complicar el escenario? sí sí yo creo que si se confirma esa mayor transmisibilidad entre 1,4 y 2,5 veces que se dio en Manaos Uruguay perfecto pone eso y ya escribió todo P1 no sé depende por ejemplo si fuera en el país pondría no es el gobierno es la P1 y ahí pone toda la columna y aparece una investigadora avalando eso acá hay una anécdota muy buena que me contaron una vez que sucedió en el Instituto Paster se acercó un periodista creo que era una periodista en enero hacer una nota ¿no? esto pasó hace unos cuantos años y perfecto en el Paster la recibieron ahí le hicieron una visita por todas las instalaciones le contaron que estaban haciendo todos los laboratorios vivieron la periodista se va al otro día sale una nota donde básicamente lo que decía era que en enero en el Paster los científicos uruguayos no estaban que la mayoría de los que estaban trabajando eran venezolanos y a esos venezolanos en lugar de preguntarle qué estaban haciendo cómo es la inserción de la comunidad científica de otro país cuando llega acá si tuvieron que revalidar si fueron estudiantes si se presentaron una pedesiva si lo que están estudiando tiene que ver con algo que pasa en su país si hay una ciencia única para todos los países si están estudiando en Uruguay problemas de Venezuela o si están trayendo soluciones de Venezuela no sé un montón de cosas maravillosas lo que le preguntó es qué tan difícil el régimen de Maduro por qué se tuvieron que emigrar por qué habían buscado refugio en Uruguay y tal la gente del Paster se recalentó con la nota obviamente el periodista obviamente de la ciencia no era lo que le interesaba ni nada vio ahí una historia para contar encajaba en su historia del mundo que Venezuela era una debacle que los pobres inmigrantes que había una opresión política hizo sus notas con eso y encima dándole palo al instituto que le había abierto las pruebas diciendo que los científicos estaban todos de vacaciones que los únicos que trabajaban eran los inmigrantes ahí es donde voy que vos tenés que ver cuáles son las expectativas perfecto querés hablar conmigo bueno de qué tema vamos a hablar ustedes son los que tienen que manejar un poco qué es lo que se va a decir me estás llamando mirá de eso yo en estudio yo no sé estudio no sé fármacos incidencia de desarrollo de vacunas bueno no me preguntes sobre sanobacterias si estudias sanobacterias no me preguntes transmisibilidad del coronavirus más allá de que todos pueden tener alguna hipótesis al respecto o incluso decir que es una encuesta me estás llamando de opinión a ver qué pienso yo cómo se transmite el coronavirus o querés saber el conocimiento que yo genero cómo nos puede ayudar a entender la realidad en la que vivo entonces ustedes tienen que poner los límites de esa cancha donde se va a dar ese encuentro qué pueden decir qué no pueden decir e incluso un valor muy grande que tienen ustedes es decir ah de eso preguntale a fulano le pasás el contacto quizás a fulano te va a llamar el soltano aténdelo te va a preguntar sobre esto que yo la verdad desconozco ustedes son muy buenos detectando quién tiene un conocimiento mejor sobre determinada área y también le pueden decir no llame nunca a él porque es un compil anóico bueno hay gente ahí en el club instituto que creo que ya tenía hasta la cura del coronavirus ¿sí Claudia? no yo tenía tengo una pregunta que tiene que ver con esto que tú estás diciendo y es ¿cómo ven ustedes cuando ustedes entrevistan a los periodistas entrevistan a un científico y un científico hace determinadas declaraciones que todo lo que nosotros hacemos y declaramos está sesgado digamos por nuestra visión y también por nuestra imagen del mundo ustedes lo toman como algo institucional yo pertenezco al Clemente Estable yo hago una nota y hago una declaración y eso ustedes lo ven más como se suele tomar como una declaración del individuo o como una declaración institucional ¿dónde está el límite? porque eso también es algo que nosotros muchas veces cuando vamos a hablar con los periodistas nos preguntamos bueno ¿hasta dónde soy yo Claudia Piccini que estoy haciendo una declaración? y ¿hasta dónde estoy representando una institución y lo que yo diga puede perjudicar o beneficiar a toda la institución? ¿se entiende? porque a veces eso es también algo que nos por ejemplo con el tema de los ómnibus nosotros no te puedes imaginar las horas que invertimos en el discurso que íbamos a dar cuando nos llame la prensa vamos a decir esto y no nos movemos de esto y hay que decir esto justamente por todo lo que tú estás diciendo que no te malinterpreten que no te comillen en el medio de una oración entonces además de tener que estar consciente de lo que vas a decir de no seguirle la corriente y decir lo que ellos quieren que vos digas tenés que además estar consciente de que vos representás a una institución y yo nunca sé cómo es que lo está tomando el otro si lo toma como que es algo que opino yo o como que es algo institucional esa parte a veces es confusa también lo digo yo o lo dice el Clemente Estable o lo digo yo del Clemente Estable no sé cómo se toma eso bueno yo creo que ahí hay que ver caso por caso ¿no? cuando en tu caso si quiero saber algo de eutrofización de un curso de agua la comunidad de bacterias que vive ahí entiendo que estoy hablando contigo en tanto investigadora que tiene un desarrollo en esa área que tenés un conocimiento mucho más profundo que alguno de tus colegas del propio instituto y que incluso tenés una línea de investigación la dirección de un laboratorio que puedes estar comprometiendo si se quiere la opinión del laboratorio en el que trabajas ¿no? con tus colegas porque supongo que pasaste miles de horas conversando con tus colegas y aún así hay diferencias en algunas cosas otra cosa es cuando hablamos de una carta que saca el Clemente Estable a propósito de los recortes a la ciencia hay cosas que se manejan más de forma institucional entonces ahí bueno Pablo como director seguro que tuvo una larga disconción con muchos de ustedes que se reunió el consejo que se pelearon que ya saben todas las diferencias que tienen entre ustedes sacaron una cosa más o menos unificada y de consenso y entonces Pablo como director o las figuras que ustedes nombren como vocero del instituto van a dar una opinión más allá del instituto yo creo que hay temas que el instituto por ejemplo bueno lo que decís ahora de los análisis que se están haciendo sobre rastros del SARS-CoV-2 en el transporte colectivo es un acuerdo institucional no es con un laboratorio está mezclado más todo el instituto ahí y ahí me parece que sí hay que manejarlo más como cualquier cosa que yo diga lo digo como investigador no voy a decir nada en lo que no crea no voy a decir nada que yo no haya visto no voy a decir no me voy a guardar nada porque pueda caer bien o mal si es lo que yo vi y o sea siendo lo más honesto con tus datos pero a la vez tenés que entender que sos un actor o sea todo lo que digas parte de un acuerdo que se realizó entre la intendencia en este caso la empresa de transporte y un instituto y ahí sí vas a estar hablando más institucionalmente pero el tema de la autrofización es un tema por ejemplo porque algunos vemos la autrofización como consecuencia de determinados procesos productivos y otros no y entonces vos estás ahí ahí está mi visión del mundo filtrando todo lo que yo estoy investigando y los resultados que estoy teniendo yo los interpreto y los cuento de acuerdo a lo que yo creo que está pasando hay otro grupo de investigadores que pueden tener otra opinión entonces ahí empieza a rayar estás en el territorio ya de lo político de la política productiva del desarrollo entonces a veces muchas veces pasa que vos te quedás sin hacer algunas entrevistas o declaraciones por no saber o por estar un poco a la expectativa de lo que puedo opinar porque vos estás opinando en el nombre de una institución yo tengo un proyecto porque trabajo en una institución y yo salgo a decir determinadas cosas y a lo mejor la institución no está de acuerdo porque hay otros investigadores que trabajan en ese sistema productivo que yo creo que está generando los problemas en el agua entonces ahí empieza a haber como varias capas de historias y ahí yo creo que en esas instancias estamos hablando como individuos y no como institución y esa es la entrevista más difícil de dar cuando vos sabés que lo que vos estás diciendo puede perjudicar la línea de investigación de colegas o de tu institución o de otras instituciones es como esa para mí es la difusión más compleja de dar porque estás atacando a un problema que es mucho más global no sé me parece por lo menos a mí me pasa eso sí claro muchos de los trabajos que ustedes hacen tienen consecuencias políticas o hablan de cómo hacemos las cosas que hacemos algunos más otros menos yo siempre trato de hablar con el investigador y la investigadora y trato yo de contenerlo en el marco de un trabajo publicado porque a mí eso me asegura como no tengo formación en ciencias de que eso fue revisado por algunos otros colegas pasó determinados estándares después vamos a hablar mal y Daniel Prieto es especialista en eso del pernicioso sistema que hay detrás de las publicaciones y todo lo que está mal al respecto de eso pero también hay cosas que están bien y hoy estamos sufriendo un poco con esto que decía de muchos trabajos que se publican en preprint en una fiebre por decir algo del coronavirus y hay una fiebre por dar información relevante que permita a otros tomar decisiones y eso sucedió varias veces pero también se han publicado disparates enormes o cosas que quedaron ahí que nadie retomó ni siquiera para replicar ni nada y que murieron digamos en esa lucha por hacer prevalecer pero yo por eso trato de marcar vos hiciste no sé el trabajo sobre los glaciares a la Antártida bueno comentame de eso vamos a hablar de eso yo sé en un marco en el que estoy y a partir de ahí sí como investigadora te puedo preguntar cómo ves la autofisiación y todas esas cosas ahora distinto si yo estoy haciendo una nota sobre Uruguay país productivo perspectivas al siglo XXI bien desde el IPSE me dicen tal no no fue Claudia Pichini no fue el IPSE no te estoy haciendo hablar de temas que vos como investigadora podés tener una explicación a mí ahora me pasó aún con todo esto que yo les digo que trato de que sean cosas publicadas salió publicado este año un trabajo que dice lo contrario de la mayoría de los trabajos que hablan de la autofisación y los blooms de defloraciones de cianobacterias y salió en una revista donde se publicaron los trabajos contrarios Science or the Total Environment y ahí me pasa lo mismo que vos como periodistas o sea es un paper hecho por investigadores de Uruguay fue revisado por pares yo que estudiaba psicoanálisis que voy a andar diciendo que el análisis estadístico que hizo estuvo mal sería un atrevido pero de acá a la luna sin embargo eso contradice no sé por lo menos 15 o 20 papers que yo he leído en los últimos dos años al respecto del tema entonces ¿qué hago yo? y lo primero que hice fue contactarme con alguna de las otras personas que habían publicado cosas que decían lo contrario ¿qué les parece esto? la verdad que no sé cómo lo publicaron y me enteré que hubo algunas movidas entre la comunidad académica para revertir esa publicación o lo que fuera yo lo tengo en stand-by porque yo no puedo ser el que objete un paper publicado de mi rol de periodista no puedo ser y hay discusiones o sea a eso voy cuando les decía que la ciencia es algo que se construye lamentablemente la única forma de contradecir ese paper que dice cosas distintas o a contracorriente de muchas otras es hacer algo que muestre cuáles son los errores de ese análisis es un trabajo sobre modelos más que nada y sobre otras cuestiones que no contempla el fenómeno digamos en su magnitud biológica se toma indicadores patrones hacen moderaciones y se llega a afirmar algo es una forma de hacer ciencia ustedes lo hacen también con muchas cosas yo con una nota no pretendo comunicar la verdad revelada del mundo porque si hay algo que aprendí es que los buenos investigadores son muy reullentes muy reunentes a dar la verdad revelada del mundo por lo general un buen investigador no es el que hace la afirmación más categórica y más general sino el que más la cota más la restringe a un campo determinado en un momento determinado con un análisis experimental determinado y eso atenta contra la labor periodística yo quiero poner el fósil que apareció en Colonia es el más antiguo de Sudamérica pero vos me decís no, no mirá ya aparecieron tres en Santa Fe entonces que voy a poner que es el el vigésimo quinto fósil más antiguo no, se me cae el titular bueno, trato de buscar otra cosa bueno, es el más grande no, no en otro lugar bueno, no es el más viejo no es el más grande ¿qué titular puedo poner para enganchar a la gente? es extraordinario y bueno capaz que extraordinario lo podés poner porque extraordinario en ciencia no quiere decir nada digamos está bien no vas a tener muchos problemas bueno, si a él le pareció extraordinario yo lo veo todos los días pero para él es extraordinario capaz que lo dejas ahora yo los admiro a la mayoría de ustedes con muchos de los entrevistados a otros los voy a entrevistar espero antes de morir pero no voy a pretender que ninguno de ustedes sal de una discusión ni voy a ponerlos yo en el lugar de decir ustedes la opinión institucional yo los voy a entrevistar como investigadores personas que se dedicaron la vida a hacer preguntas y a tratar de contestarlas de una forma determinada hay gente que se hace esas mismas preguntas y las va a responder desde las o sea como produce el uruguay no se puede responder solo de la ciencia como no se puede responder solo de la ciencia como bajamos la tasa de contagio es un problema de esa índole hay cuestiones políticas hay cuestiones productivas hay cuestiones sociales cuando vos hacés un muestreo divino o vos te da una cosa sobre las comunidades que viven en esos cursos de agua pero después hay gente que vive ahí y vos podés decirle ah fantástico no tires ese producto hay quien mira lo que te hace bueno pero esas personas de la misma forma que alguien que no va a trabajar tiene que comer ese productor rural tiene que comer capaz que tenemos muchísimo para trabajar en cuál es su práctica cómo fertiliza qué distancia del río lo hace el tipo además termina si el fósforo y el nitrógeno termina en el curso de agua es que gastó más plata al pedo o sea eso tenés que hacerse lo ver o sea por qué termina ahí eso y porque está gastando más el fertilizante de lo que debería o sea está generando información que incluso va a mejorar su rendimiento fertilizar menos de qué manera cómo hay un millón de cosas pero que yo no me voy a pedir a alguien que estudie haciendo bacterias que termine haciendo un manual de buena práctica de aplicación de fertilizantes podrás decir che se les está cayendo se les está cayendo bastante lo que están poniendo al curso de agua dos kilómetros abajo eso es lo que yo vi con mi muestreo el misterio de ganadería bueno no sabemos lo que pasa parece que está llegando el calentamiento global está llegando parece porque ahora hay que ver cómo somos fantásticos Uruguay es un capturador de carbono y somos regios en un millón de cosas pero por eso digo que ustedes siempre tienen que aclarar mirá estoy hablando a título personal en base a los conocimientos que tengo y en base a tales y cuáles y cuáles investigaciones que hice sobre cómo debería producir Uruguay te puedo opinar como cualquier persona dado estas cosas que veo yo tiendo a formarme esta idea hay un exceso de nutrientes que termina el agua yo creo que está bastante demostrado que está asociado a las actividades productivas porque fíjate en esta cuenca no sé en el río que es guay que es el que tiene menos emprendimientos productivos hay tales indicadores del agua acá pasa esto dos kilómetros más abajo de un feedlot se encontraron estas cosas que tres kilómetros arriba no estaban entonces y en base a eso va a ser una idea del mundo eso es lo lindo para mí de la ciencia cuando yo leo por qué se dan las floraciones puedo entender qué está pasando y a partir de ahí quiero que mis lectores bueno tomen decisiones o por lo menos estén informados y digan la floración de la bacteria no es algo es algo distinto si se quiere en su naturaleza al informe que hacen todos los 31 de diciembre de la terminal tres cruces que salieron 500 sonidos algo pasa todos los años y hablamos con el operador de la torre y que me digan cuánto hay cuánta gente vino y cuánto salieron no salieron 3.500 bueno la floración de la bacteria de cianobacteria tiene un origen algo está causando eso que viene en el verano sí porque hay niño no hay niña y tratar de entender un proceso esta noticia no se va a ir y la próxima vez que venga una floración voy a hacer de nuevo ay apareció una cosa verde que raro que extraño tengo que darle herramientas al periodista al que está mirando la nota para que entiendan de que bueno estas cosas se van a dar más seguidos si se mantienen tales cosas lo mismo que estamos viendo ahora con el coronavirus o sea si la gente no disminuye sus contactos el virus se va a propagar y vamos a tener tales y cuales resultados las xenobacterias no sería muy distinto a esa forma de entender que algo que ves hoy es la consecuencia de una cosa que empezó en el caso del coronavirus 15 días atrás en el caso de las xenobacterias bueno bastantes días atrás con determinadas condiciones de los cursos de agua pero yo entiendo y yo por lo general soy medio anarco entonces a mí las autoridades no me gustan yo siempre hablo con personas hablar con institución no sé qué es y esto se aplica desde Rodrigo Arín que cuando dice algo fantástico lo dice fantástico pero no es fantástico porque sea rector sino que es fantástico por lo que dijo y me pasa con ustedes cuando son investigadores y me pasa con un ministro de salud el ministro de salud es el 80% de las muestras de Rivera son P1 yo le digo no, la verdad que lo que dice usted es una burrada porque no es así es un 80% de 34 muestras hay una diferencia muy grande entre lo que usted dice o sea pero eso son cuestiones personales a veces tiene que ver con esto que te decía cuando el periodista intenta corroborar una información una idea que tiene el sesgo de la autoridad es importantísimo entonces para un periodismo que muchas veces es declarativo fulano de tal dijo tanto abro las comillas y me quedo tranquilo lo dijo alguien puso quien lo dijo si está mal será responsabilidad de él si el IPSE sostiene algo errado será responsabilidad del IPSE pero yo trato de huir de las autoridades por ejemplo una conferencia cuando grabo una conferencia grabo después de que terminaron todas las autoridades protocolares al principio grabo la parte del investigador dice lo que tiene para decir porque sé que lo otro es espuma pero bueno hay medios que le interesa más la espuma que que lo otro sigo cualquier otra pregunta que tengan genial otra de las cosas que no sé ni cómo estamos en tiempo me parece casi como ahora otra de las cosas que la cuarta cosa grande más allá de primicias de ese estado de una historia donde todos los días hay algo permanente que va a pasar y mañana va a ser peor que hoy y pasado peor que mañana y todas esas cosas de tener tu atención más allá de ese corroborar una idea que ya tiene en la cabeza el periodista y solo busca a alguien que abra comillas y certifique todo lo que yo estoy armando otra de las cosas que el periodismo busca es de cierta manera entretener y eso no debe verse necesariamente como algo malo la lógica de la sociedad del entretenimiento en lo que vivimos exige que las cosas sean cortas de fácil digestión que sean autoconclusivas y ahí es donde hacen falta más estudios choca un poco con esa pretensión que tiene alguien si yo quiero hacerte un cuentito que tiene principio desarrollo y final y vos me decís que esto en realidad tengo que pagar cinco años para ver cómo termina la película hay una contradicción ahí pero esa pretensión de entretener en el buen sentido de seducir de captar la atención del otro no necesariamente es mala creo que desde la ciencia a veces o de distintos ambientes de cierta parte de la intelectualidad también que algo sea corto sencillo no quiere decir que sea malo ni que comunique mal algo son ustedes nuevamente los que en esa pieza corta y sencilla van a tener que administrar bueno que tanta información buena fidedigna y lo más parecida a lo que yo observé quiero transmitir ahí después hay otra cosa hay como un prejuicio de los periodistas que yo les decía que a veces está incluso hasta fomentado por ustedes que hay que traducir todo como que el lenguaje de la ciencia fuera jeringoso y yo lo tengo que traducir entonces un término técnico me va a espantar a los lectores y yo siempre digo que la principal herramienta de comunicación de la ciencia y de cualquier otra comunicación es el lenguaje o sea no hay palabra difícil todo depende del contexto en que la pongas receptor de proteína hace bueno si lo digo así lo doy por sobreentendido pero si yo digo que bueno es un receptor de determinadas cosas que está en la pared celular que es quien interacciona con el virus ahí más o menos ya lo entendés los niños van adquiriendo el lenguaje y su vocabulario escuchando y razonando en el contexto donde se ubica esa palabra cuál es la que la sigue cuál es el artículo lo hace un bebé mientras aprende a hablar los adultos lo hacemos más una palabra yo siempre digo en vez de hacer un diccionario ciencia español este por qué no fomentamos que la la idea de las personas es a ver qué palabra nueva podés incorporar a tu lenguaje estamos teniendo una pérdida de léxico bastante grande últimamente entonces una nota sobre ciencia es decir vas a aprender tres palabras que no las tenían capaz que no las volvés a usar pero te tengo que dar las herramientas para que las puedas usar con propiedad la ciencia es hasta eso hasta un vocabulario nuevo distinto y más rico no sé tanto se ha hablado de esto que hoy podemos hablar de floración de cianobacteria y la palabra floración ya tiene hasta un uso social hace 15 años hablar de floración y a veces en una entrevista tirás bloom ahí que está hasta en inglés y hasta pasa ya la gente sabe de qué estás hablando como ahora crecimiento exponencial más allá de unas bromas que están circulando que están buenísimas de la gráfica del crecimiento exponencial y que para un científico toda la curva incluso cuando está abajo ya es crecimiento exponencial porque es una graficación de una función que siempre es exponencial pero para la gente exponencial es cuando está allá arriba la curva y acá abajo no era exponencial era no exponencial pero más allá de eso de cómo entendemos algunos términos hay una tarea de yo qué sé yo quiero pensar que el otro si le doy una palabra nueva lo va a recibir con un regalo o sea si solo voy a usar las palabras que ya usás es poco lo que yo te estoy dando como comunicador y una palabra científica nueva es una oportunidad de de enriquecer tu vocabulario después verás o no o sea hay obviamente palabras que se usan más que otras y bueno eso no es necesaria una traducción de la ciencia del español la ciencia es español más allá de que se publica en inglés casi que generalmente y es muy divertido ese ejercicio de que uno tiene que leer lo que ustedes pensaron en español y pagaron incluso a veces a un corrector de estilo para que se los traduzca mejor uno lo tiene que leer en inglés hay veces hay muchas palabras que te matás diciendo ¿y cómo sería la traducción de esto al español y encima el español que usamos nosotros porque hay distintos usos de las palabras y decir ¿qué tanto más fácil sería si me mandaran el borrador del artículo en el español y en el que lo pensaron? pero bueno más allá de eso la ciencia es un lenguaje que se explica a sí mismo o sea desde la idea de operativizar un concepto bueno cuando yo digo lluvias extraordinarias en septiembre ¿qué defino por lluvia extraordinaria? y en el propio paper lo dice uno que reporté hace poco bueno una lluvia extraordinaria es una lluvia que está entre los 10 días más lluviosos del promedio del mes perfecto lo digo así lluvia extraordinaria no es una palabra demasiada compleja pero oscilación más del julien y bueno es como el niño alguna vez escuchaste el niño bueno es una condición climática bueno esta es otra usala si querés el año que viene o olvidate no importa pero la idea que no la vas a poder entender oscilación más del julien es como pensar que piensen en los relatores de fútbol es como dijera ah no no un apellido nuevo de un jugador de la selección no lo puedo dar porque la gente no conoce no voy a a mencionar no sé que ahora el pelado Cáceres es sustituido por no sé yo de fútbol menos que de ciencia pero este no sé cuál es el suplente del pelado Cáceres pero un relator no tiene ese conflicto de decir ay si le cambio el apellido del jugador que está en el puesto 3 el que está escuchando el relato no va a entender es inaudito es inaudito un relator de fútbol no piensa eso y no veo por qué en la ciencia se piensa que una palabra técnica que debería ser un apellido de un jugador una forma un nombre propio para nombrar algo muy acotado un jugador de fútbol es una persona una palabra técnica delimita un fenómeno determinado y no veo por qué agregar un apellido nuevo en una cancha de fútbol debería ser distinto agregar una palabra nueva en una nota de ciencia a mí me provoca ser pullido cuando dicen que hay que traducir la ciencia al español y yo siempre digo lo mismo me parece que no que el contexto en el que vos digas una palabra nueva determina la probabilidad de que esa persona entienda esa palabra a la que nunca antes se había expuesto le estuve dando un poquito de entre comillas palo a mis colegas uno también lo hace si voy a hacer una nota de paleontología obviamente que es más lindo que sea el fósil más viejo o el primero que se encontró en América o el más extraordinario si ustedes encontraran algo en un laboratorio y no lo vio nadie más en el planeta para mí es 10.000 veces más lindo pero a veces lo lindo es la aventura que haces ese camino y no tanto al lugar en el que llegás por qué te preguntaste esto cuáles son las preguntas pendientes todavía todos sabemos que una buena investigación genera más preguntas que respuestas entonces ahí es donde está la gracia de contar esa aventura del conocimiento y ustedes bueno tienen algunas características particulares más allá de que están todos compitiendo por tener el cargo el lugar en el laboratorio los lugares son pocos y toda esa competencia que tienen había antes en el pasado ahora voy a hablar un poco de las cosas que a veces complican desde el lado de ustedes una idea de que el que muestra la cabeza y se asoma por fuera de esa comunidad o se toman las decisiones que terminan influyendo en tu trayectoria en realidad tiene más para perder que para ganar lo que vos decías Claudia ya no tanto la institución pero lo que voy a decir yo si sé que no es lo que piensa o lo que afirma o lo que quiere divulgar el jefe de mi laboratorio me sirve o me complica de acuerdo a mi posibilidad futura mi ascensión dentro de este laboratorio donde estoy disputando un grado 2 un grado 3 un grado 4 salir a decir lo contrario que la persona que luego me va a evaluar lo va a ver como algo que bueno estás divulgando lo que hacemos o lo va a ver como algo malo que estás menoscabando su rol como único experto en esa área hay algunas mezquindades ahí que hacían que a veces también fuera funcional eso a no digas vos dedicate a hacerlo tuyo no hables con nadie hacé lo tuyo presentante en los congresos publicá y perfil bajo no saques la cabeza no saques la cabeza para afuera del nido de tucutucu digamos eso más o menos está cambiando hoy se está entendiendo que es necesario comunicar lo que se hace en los laboratorios otra cosa es ustedes tienden a ser putillosos a ser operativos a tener un miedo muy grande porque no se malinterprete lo que están diciendo a cotarlo en el tiempo a los datos eso choca con esas cosas que yo les decía el miedo más grande para cualquier persona es aparecer mal citado y cuando estás hablando de algo que el otro no es un experto como vos esas chances a veces aumentan a veces tienden la idea errónea en esta cosa del desencuentro del lenguaje de que por ser periodista el otro no va a poder entender lo que ustedes saben y si vos ya partís negando la posibilidad de que el otro te entienda ahí sí literalmente nos des la entrevista vos tenés que apostar a que esa herramienta maravillosa que tenemos es el lenguaje va a permitir transmitirle a otro que no es un experto en ese tema algo finito que vos querés decir ustedes tienden a pensar que lo suyo aburre y por eso se concentran más en las cosas locas que hacen en vez de las cosas rutinarias que hacen pero bueno para un periodista lo rutinario de ustedes es sorprendente y tal vez yo que sé es como si ustedes ven a un periodista y le pregunten escuchame ¿y cómo ponés negrita en el procesador de texto? a mí eso me va a aburrir lo menos divertido de lo que yo hago es el manejo del procesador de texto bueno hay actividad de ustedes yo me he cansado de decir para que la gente entienda para un investigador o una investigadora hacer un test de PCR debe ser la cosa más aburrida del mundo para alguien que trata de hacerse preguntas de las cosas poner un coso seguir un procedimiento tal de tantos ciclos no sé cuántos agitar ahí y ver si es positivo o negativo debe ser las cosas más aburridas del mundo y eso lo pongo como ejemplo del sacrificio que muchos de ustedes muchos estudiantes muchos laboratorios hicieron en este entorno de pandemia tiene que hacer ciencia no es poner un coso ahí y esperar un resultado lo interesante es todo lo otro ¿no? ¿por qué te pusiste a hacer eso? ¿cómo llegaste a eso? en este caso lo interesante es bueno ¿cómo se desarrolló ese test de PCR y cómo eso se pudo transferir? porque el otro día hablaba es muy fácil hacer una prueba que una vez de bien lo difícil es hacer un protocolo para que esa prueba todos los días dé exactamente lo mismo y no otra cosa ¿no? ustedes lo sufren a diario y bueno en ese conflicto de intereses creo yo que tenemos que ser claros desde la ciencia que lo que hacen ustedes es comprensible es asible es interesante para el otro lo que interesa es justamente lo raro de lo que hacen y por lo raro es aquello que el otro no hace por eso lo buscamos complementamos lo que interesa periodísticamente de ustedes es esa actividad y después voy a bueno ¿por qué es necesario contar la ciencia? bueno lo primero ya les dije la ciencia es cultura la cultura es de entretenimiento de regocijo estético a mí me da placer leer algunos trabajos y ya les digo yo vuelvo hice un programa de lucha libros no soy una persona muy sofisticada ni nada desde chico leía libros de divulgación científica hay libros que son bestsellers desde Cosmos ahora los de Shubabi por ejemplo sobre la evolución del hombre las ciencias atractivas da placer por algo la BBC produce documentales sobre ciencia no es porque piensen que no los va a ver nadie ni nadie los va a entender eso es un valor cultural la ciencia es cultura no estoy con esto diciendo que la gobernanza de la ciencia tenga que estar en el Ministerio de Educación y Cultura pero la ciencia es cultura esa es una razón fundamental de por qué comunicar la ciencia hay una razón política en el buen sentido de la política un poco lo que decía Claudia contar la ciencia también es apostar a que haya una mayor cultura científica en la población y por qué y por qué es bueno que haya una cultura científica en la población y bueno lo estamos viendo hoy si yo quiero que la gente entienda por qué haber hecho las vacunas rápidas ahora no necesariamente está relacionado con que las cosas se hicieron mal y que nosotros los seres humanos ahora somos cobayos le tengo que dar tiene que haber una cultura científica para poder entender dónde estamos ahora hubiera sido muy bueno que la gente tuviera como un conocimiento general como sabemos más o menos cómo se desarrolla una vacuna entonces podamos comunicar y podamos debatir después algunas grandes dudas que tenemos sobre algunas grandes dudas que tenemos sobre los negocios de las farmacéuticas pero yo me he cansado de decir todas estas vacunas ya pasaron por una etapa de experimentación en vivo algunas que se llama nosotros animales gracias a Darwin y cosas de esos animales que somos los humanos y está bien hay algunas cosas de la vigilancia farmacológica pero la idea es que vos sos un cobayo de Terrala ya hubo cobayos ya hubo maníferos que sacrificaron su vida para que vos puedas inyectarte la Sinovac o la Pfizer o la Moderna o la Johnson la soberana de Cuba la que quieras cobayos ya hubo si quieres decir que falta ver algunos efectos por ejemplo cuando vacunas a millones de personas sí estoy totalmente de acuerdo contigo en eso estamos pero nosotros somos cobayos cobayos ya hubo cobayos subo hasta para la que la arruga de la cara ya hubo cobayos cuando el producto llega ya pasó por esa etapa para eso esa es la cultura científica que la gente entienda cómo se dan las cosas que la gente entienda que las cianobacterias no salen solas que no es una mancha verde que aparece en el verano y termina en las vacaciones que es parte de una historia más larga y que puede haber cosas que nosotros como sociedad estamos haciendo porque Claudia los malos no son solamente los agroproductores sino que también tenemos un tratamiento muy pobre de nuestros residuos de la ciudad y nuestras plantas de tratamiento son deficientes hay lugares donde tenemos ensañamiento y todo eso también contribuye a la eutrofización o sea cada vez que tiras de la cisterna acordate de la mancha verde que vas a ver en el verano y de ahí para adelante cuando tiras medicamentos en el water cuando tiras aceite en el water o sea cuando lavas los platos cuando lavas las platos el fósforo de detergente las marcas que hacen green washing en este caso propiamente dicho y te dicen que el detergente es amigable con el medio ambiente tiene la misma cantidad de fósforo que el otro los que no lo tienen pero sale más caro porque tener conciencia ambiental es una cosa que hasta incluso da estatus y hay todo un marketing para que vos te sientas bien con el planeta y el pobre desgraciado que no puede comprar el detergente amigable con el medio ambiente ese que ya es pobre que probablemente ya está pasando mal ese es el nabo culpable todo desde las cianobacterias hasta los conflictos ambientales hasta el coronavirus tiene una pata que es política una pata social y a ustedes les voy a preguntar por la pata científica independientemente de que además tengan ideas políticas ideas sociales ideas culturales que marcan el trabajo que ustedes hacen nada de eso habla mal de ustedes pero lo interesante en mi notabas es justamente la pata científica que es la que yo no voy a poder desarrollar nunca después podría tener mis ideas y la voy a contratar con la de ustedes pero entonces hay que divulgar ciencia porque es cultura hay que divulgar ciencia porque todos queremos vivir rodeados de gente que tome decisiones racionales hasta por una cuestión egoísta hay que divulgar ciencia por una cuestión que yo llamo motivacional contar que yo siempre pongo el ejemplo yo de niño leía libros sobre fósiles estaban editados en España y yo soy un poco tarado en especial pero yo pensaba que los fósiles era algo que había en Europa pensaban que en Sudamérica no había fósiles nunca había caído en mis manos un libro que hablara de un fósil de Uruguay no había cuando yo era niño hoy por suerte hay gracias al trabajo de mucha gente que ha hecho cosas muy lindas no había caído en mis manos un libro de fósiles de Argentina no sé si cuando yo era niño ya había libros medio de divulgación con los fósiles de Argentina que es uno de los lugares donde yo que sé si te gustan los dinosaurios en los lugares espectaculares entonces yo pensaba que los fósiles eran algo que pasaba en Europa pero miren que no me estoy haciendo no estoy tratando de pegarme así como un estándar para hablar mal de mí para que ustedes se rían pero creo que la revelación me llegó cuando tenía como veintialgo de años que había fósiles en Uruguay y para mí fue como pero entonces yo hasta capaz que hubiera estudiado eso no lo sé realmente pero mostrar la ciencia también es despertar vocaciones mira hay una mujer que estudia esto hay un muchacho que estudia esto hay alguien que estudia esto otro mostrar lo que se hace es también mostrar espejos donde la gente que hoy son niños pueda mirarse y decir yo quiero ir para ahí después la vida lo llevará por otros lados pero eso también es una razón para comunicar la ciencia la otra es laboral o sea en un contexto de recortes a la ciencia jodido y de cuatro años más que van a ser muy cuesta arriba bueno capaz que pueden hacer algún pesito vendiendo alguna nota algún diario o sea el periodismo lamento decirles paga peor que la ciencia ni siquiera no es que ganás un concurso y tenés dos años asegurados es peor es más volátil pero bueno es una salida entonces yo siempre digo una de las cosas que yo hago yo siempre quiero que aparezca la foto de ustedes sé que a algunos de ustedes no les gusta que les saquen fotos pero tengo hasta como esa pretensión loca de decir que se empiecen a ver las caras de quienes son los referentes de algunos temas me ha pasado hay una cosa que me han contado muchos de ustedes que un vecino que no sabía que hacía al otro día los cruzaban y decían ah mirá vos estudiabas cienobacteria nunca se me hubiera imaginado no me hubiera imaginado eso eso para mí es otro valor mostrar quienes son los que hacen quienes son los referentes sobre todo porque siempre digo que en la televisión terminan trabajando las personas que no estudiaron nada que no terminaron nunca una carrera como yo son las que terminan trabajando la televisión en la televisión hay como se incentiva que el que menos sabe es el que más programas hace no quiero hablar de ningún recientemente fallecido pero no saber de nada era lo convertía en la persona ideal para tener un programa de deporte una pregunta sin respuesta polémica en el bar cuanto menos sabes en más programas te voy a meter porque sos ideal bueno yo desde el programa lucha libre no pero todos los programas que he hecho después hice uno de filosofía se han prohibido pensar con Sandino Núñez hice uno sobre física y los superhéroes con Ernesto Blanco se han superhéroes en la física después hice paleodetectives con paleontólogos biólogos físicos a mí me gusta prender la tele que aparezca la persona que sabe del tema hablándome del tema yo sé que capaz que soy un bicho raro que soy un poco loco pero quiero creer que hay un lugar para que los que saben tengan su lugar para hablar de las cosas y para eso mi humilde contribución es mostrar dónde están esos que saben cuál es la cara cómo es no alcanza con decir Claudia Echeverre estudia microorganismo cuál es la cara de esa mujer dónde la ubico ah mirá la vi un día allá perfecto divino me doy por satisfecho y después la otra razón aparte de cultural para fomentar una cultura científica de la población motivacional una posible salida laboral muchos de ustedes pueden ser divulgadores o no no se sientan en la presión de ser divulgadores pero sepan que hay un espacio para ustedes y la otra incluso es lo que yo llamo la razón egoísta o sea si ustedes no cuentan lo que sucede adentro de sus laboratorios si ustedes no cuentan este mediatizado por un periodista no es que ustedes tengan que salir a hacerlo de forma fantástica pero si ustedes no buscan la forma de contar qué es lo que se hace después a la hora de pedir el 1% para investigación y desarrollo a la hora de decir no me recortes acá no me recortes allá vas a estar solo porque en la medida en que la gente entienda lo que hace es valorar cuál es el valor real de lo que vos estás haciendo si te dedicás a hacer estudios de biodiversidad bueno hoy está muy de moda todos los temas de diversidad hay grupos de fanáticos de la fauna de conservación de esto perfecto hacerle llegar a esa gente que estás estudiando sobre la ecología de determinado pez en tal lado es hasta una razón egoísta en la medida que la gente entienda lo que ustedes hacen en esos laboratorios en esa comunidad que se piensa que es errada y que solamente se guían por su interés egoísta cosas que los que nos adentramos un poco sabemos que no están así cuenten ustedes qué es lo que hacen porque es cierto no hay un gran interés las cosas que más importan no son necesariamente estas más allá de que son fantásticas y que son entretenidas entonces hagan ustedes un esfuerzo porque esto llegue por lo menos a aquellas personas que le puede interesar y se van a sorprender hay mucha más gente ávida de muchas de estas cosas de las que uno se imagina cuando empezamos con la sección de ciencia en la diaria una de las preguntas era bueno pero ¿habría una demanda por este tipo de nota de divulgar este tipo de conocimiento? yo empecé saliendo una vez por semana ahora salimos tres veces por semana las notas de ciencia son bastante leídas y no por lo que yo hago sino por el interés que hay en lo que ustedes hacen incluso hasta hasta permiten tener como ciertos orgullos hasta en las localidades yo qué sé yo voy a San José y le digo bueno San José es un departamento excepcional para la paleontología apareció tal y cual fue sin que no apareció en ningún otro lugar del mundo y sos un niño de San José y eso para mí te huela en la cabeza y lo mismo con determinada planta con determinado animal no sé o que estás haciendo una vacuna con un coayudante que lo sacaste de un árbol que crece incluso afuera del Instituto de Higiene son formas de conocer de habitar el lugar en el que vivís dónde están los que investigan qué investigan dónde qué por qué hagan conocerlo porque cuanto más gente esté al tanto de lo que hace más fácil va a ser después tratar de defender que eso bueno hay que hacer una apuesta hay que financiarlo tiene que haber determinadas condiciones no podemos seguir pensando que todo se ata con alambre y entonces ya que hay una necesidad de que ustedes cuenten lo que hacen ya que hay interés de los periodistas podría preguntarle ya sea por todas esas deformaciones profesionales o por la mejor de las intenciones que tengan siempre he terminado diciendo no dejen que la ciencia la cuenten la cuenten solo los periodistas o los comunicadores sean ustedes actores activos en generar esos espacios si ven que hay interés si ven que hay un trabajo serio ayuden propongan sacan un paper perfecto se lo mandaron a sus tres colegas mándenselo a un periodista también capaz que le interesa más que que no te responda nunca al menos va a pasar busquen ustedes ese lugar intermedio para generar esa comunicación después no sirve quejarse que los periodistas no son siempre apurados que te citan mal y todo eso si vos no hiciste nada por mejorar también esa comunicación reitero no es porque ustedes tengan que ser los genios y las genias de la comunicación algunos de ustedes lo son algunos de ustedes son brillantes comunicando pero los que no lo son nadie les está pidiendo eso lo que le estamos pidiendo a ustedes como sociedad es que hagan linda ciencia me consta que no hubo fiesta en la ANI que ustedes no compraron sándwiches y canapés con los 20 mil dólares de los fondos María Viñas y Clemente Estable me consta que falta mucho más dinero para la ciencia pero bueno cuenten aún esa poca plata que les dan para qué la usan para qué la hacen qué problemas están respondiendo incluso ni siquiera tenemos que pensar bueno obviamente muchos están respondiendo preguntas que son relevantes para nuestra sociedad para cosas que nos están molestando hoy pero incluso algunos de ustedes son tan delirantes que sueñan con tratar de entender mecanismos que explican por qué somos lo que somos por qué hacemos lo que hacemos y por qué tal vez seamos lo que vamos a hacer o sea una experimentación básica estudiando qué pasa con el ARN extracelular se puede hacer en Uruguay o sea son como esos fósiles no es que como estamos en Uruguay bueno tenemos que dedicarnos a desarrollar vacunas veterinarias para ayudar al agro porque es lo único que puede tener un interés en la sociedad claro que hay que desarrollar vacunas veterinarias eso va a dar trabajo va a dar valor agregado fantástico pero también podés preguntarte cómo era la vida hace 3.000 millones de años en Uruguay hay fósiles de estraumatolitos comunidades de xenobacterias son los fósiles más antiguos yo no sabía están ahí podés hacerte las grandes preguntas de la ciencia también desde acá no es que las grandes preguntas las tienen que contestar los países desarrollados y las preguntas pequeñas para nuestros problemas productivos son las que tienen que abordar nuestra comunidad científica mostremos todo ese abanico mostremos cómo ayudamos a la salud de la persona que está al lado de tu puerta mañana pero también mostremos cómo aportamos a la cultura de ese saber colectivo que es esta historia colectiva que es el conocimiento y todo eso se puede hacer desde acá y con proyectos a dos años y de 20.000 dólares es fantástico lo que ustedes hacen son me saco el sombrero ante ustedes es un privilegio poder contar lo que ustedes hacen gracias yo quería preguntar Claudia bueno muchas gracias estuvo buenísimo la verdad súper entretenido en realidad es algo que a nosotros bueno por lo menos a mí como investigadora me pasa que es algo que nos choca siempre que damos una entrevista o que hacemos un artículo para divulgación que son como dos cosas que la gente le cuesta entender uno es la limitación de nuestro conocimiento nosotros decimos nos ves algo que vos dijiste esto es lo que sabemos ahora y con el coronavirus lo estamos viendo todo el tiempo que te vienen y te dicen ah porque mirá lo que pasó y que no sé qué y será así no será así y vos decís en realidad esto es lo que se sabe ahora con fuentes confiables pero capaz que mañana sale totalmente lo contrario y eso como que veo que causa en la gente como mucha inseguridad que nosotros como científicos estamos totalmente acostumbrados o sea convivimos con eso con la inseguridad de la ciencia con lo que descubrimos hoy mañana capaz que es lo contrario o sea estamos acostumbrados pero es súper difícil de transmitir digamos la ciencia es inseguridad eso es una cosa que es difícil de transmitir y la otra que es súper difícil de transmitir que es la pregunta de siempre que te hacen ah bueno y eso cómo se puede aplicar y yo qué sé cómo se puede aplicar o te dicen pa y cuánto se puede generar yo que trabajo en la producción de biogás pa y cuánto se puede generar en Uruguay con eso y bueno yo qué sé haciendo un cálculo grande yo qué sé capaz que te da para un 0,1% de la energía del país y eso pa dice ah está que embole o sea como que veo que esas dos cosas que para nosotros es parte de lo que convivimos porque está ahora capaz que se puede generar un 0,01% de la energía del país pero mañana capaz que ese 0,01% es súper importante no sé digamos esas dos cosas son súper difíciles de transmitir de que bueno o sea esa frontera en la que estamos de que bueno en realidad no sé si se puede aplicar mañana o dentro de 50 años o nunca se va a poder aplicar ¿no? son dos cosas el tema de la aplicación y el tema de que no estoy seguro de lo que nunca voy a estar seguro de lo que estoy encontrando son dos cosas que veo que en el público como causan como decepción como decir ah bueno que embole y es como súper difícil de transmitir entonces quiero que vos nos des como una opinión de que bueno cómo manejar esas cosas que para nosotros es parte del día a día digamos y tal y yo a veces digo bueno pero eso es lo lindo digamos eso es lo lindo no saber si mañana esto no se va a caer eso justamente es lo lindo de investigar y Pila a veces causa como una decepción como decir ah qué poca certeza que tiene yo qué sé para qué me sirve esto si mañana va a pasar lo contrario eso es un poco mi pregunta que como investigadores lo sufrimos bien sí eso es algo propio de de ese desencuentro a veces entre el periodismo obviamente cuando uno tiene que titular tiene poco espacio entonces los condicionales ya llevan más letra digamos que un verbo fulano tiene es más corto que decir fulano tendría hay unas letras menos ahí y eso que parece tampado también va al efecto de significado los titulares tienden a ser esto es así y en la ciencia pero por eso hablo de la cultura científica uno también tiene que al tratar de contar algo de lo que tiene esa certeza también tiene que contar que parte de la gracia de eso es que siempre el conocimiento está como en disputa digamos hay cosas que bueno la ley de gravedad más o menos todos los días se sigue comprobando se sigue confirmando digamos no está cambiando la velocidad con la que cae un cuerpo atraído pero hay hay pocas de esas grandes verdades en la ciencia o grandes esas constantes digamos y muchas de esas constantes incluso han ido cambiando pero entonces yo creo que ustedes más allá de acotar el universo de lo que están hablando con propiedad digamos y más allá de que la certeza absoluta nunca está también a veces tiran más para el otro lado o sea a veces si están seguros de lo que encontraron en esas condiciones acotadas entonces no es ni que todo siempre es condicional pero hay que transmitir eso de que en realidad ¿por qué vos estás estudiando esa posibilidad de transformar eso en energía? es porque lo interesante es tu pregunta ¿qué ves en el universo? bueno y ahí es a lo que yo voy siempre cuando hablo más para los periodistas que hacen notas también ¿no? uno tiene que buscar en el otro qué es lo que el otro tiene qué es lo que al otro le interesa y ver cómo puedo yo con lo que yo hago conectar con ese otro que tengo enfrente por ejemplo los temas energéticos yo no creo que haya una persona hoy que piense que vamos bien quemando combustibles fósiles que no entienda lo que implicó el cambio de la matriz energética que no haya viajado por el interior y no haya visto un molino de viento entonces bueno hoy estoy produciendo el 0,1 la demanda energética que se podría producir pero la pregunta se mantiene ¿cómo puedo hacer yo para buscar energías alternativas reutilizando cosas que además dentro ¿qué te interesa? sos un hippie de Cabo Polonia o te interesa la economía circular bueno estoy tratando de generar con desechos de algunas cosas fuentes de energía podrán ser pocas pero estoy solucionando incluso el problema de la deposición final de residuos que te molesta entrar al agua y estar llena rodeada de bolsas bueno mirá justo con esas bolsas yo pienso hacer esto entonces pensar dónde está el otro qué le puede interesar al otro y ahí tu pregunta Claudia se mantiene o sea ¿por qué estoy buscando formas de generar energía? y porque mirá mi convicción es que no sé tengo mi nieta y tengo mi nieto y pienso que le quiero dejar un mundo mejor en el que yo viví y una forma de dejarle un mundo mejor es pensar formas alternativas de generar energía yo creo que ahí ya te lo metiste en el bolsillo y después le contás bueno yo en este instituto humilde con mi trayectoria estoy logrando esta cosa acotada pero bueno recordemos que hoy todos los celulares tienen cámaras de fotos y cuando se patentó el primer patentó no cuando se vio el primer material que era fotosensible fue un experimento que fue una cuestión de física de materiales que nadie imaginó que iba a terminar provocando esta revolución terminó derribando una de las industrias que era la industria de la fotografía con rollo Kodak un gigante mundial casi cayó de rodillas y todo porque un tipo en un laboratorio un grupo de tipos nunca es una persona eso es algo importante también que transmitan siempre hasta el más encumbrado de los encumbrados la más encumbrada de los encumbrados siempre hay un equipo ahí siempre hay un estudiante tratando de hacerse un lugar que es el que hizo la mayoría del trabajo no importa pero siempre hay un grupo de gente que trató de hacer una pregunta y que a mí una entrevista hace poco que hice sobre bueno en el Ipsia hay muchos aracnólogos y hice una entrevista a Damiana Gopián sobre una araña que imitaba hormigas y le pregunté ¿cuántas veces te preguntaron para qué sirve estudiar una hormiga? porque la gente tiene esa cosa bueno ¿para qué sirve eso que estudiamos? ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? y él me dio una de las mejores respuestas que en realidad es un poco el motivo de por qué yo hago esto pero la expresó de una forma genial y su respuesta es ¿no tenés una mejor pregunta que para qué sirve? hay tantas preguntas para hacer ¿por qué es así? ¿por qué existe este bicho? ¿cómo llegó hasta acá? ¿por qué imita una hormiga? o sea la única pregunta que se te ocurre ¿para qué sirve? el que pregunta para qué sirve demuestra como una pereza igual a la que tuve yo y a la que supuestamente habría tenido los muerectus al buscar las piedras busca una piedra un poco más atractiva para hacer tu raspador de pieles o sea ¿para qué sirve la ciencia? no sé para ser humano esto es algo que hacemos ya lo dije ¿no? cultura hay un millón de cosas la pregunta no puede ser ¿para qué sirve? la podés transformar rápidamente ¿y para qué sirve hacer esta investigación si va a producir tan poco energía en un futuro? y bueno porque la pregunta que no me puedo dejar de hacer es ¿cómo hago para conseguir formas alternativas de energía? capaz que lo que yo hago no va a terminar siendo algo muy relevante pero la pregunta se mantiene y si no la respondo yo satisfactoriamente en mi laboratorio va a haber otra persona en otro laboratorio que va a hacer esa pregunta y que va a terminar desarrollando algo que va a hacer que mañana haya un mundo mejor o no para mis nietos y tus nietos o sea hay que escapar de la pregunta ¿para qué sirve? y contar las otras preguntas porque ustedes por lo general no arrancan por el pueblo Leo tengo mucha gente que vio el seminario por YouTube y que te manda saludos hay muchos saludos desde Colonia por ejemplo el Sacramento también yo les dije que si alguien tiene alguna pregunta por YouTube que la mande que la escriba que yo te la te la puedo hacer pero son todos agradecimientos por la charla y bueno hablan del cambio ambiental de lo que estabas hablando que si que es un hecho que es un hecho y que el mundo tiene que aguantar lo que nosotros hacemos eso es como se lo toman muchas veces este y y bueno no sé si hay más comentarios yo la verdad que una de las cosas que que yo la verdad que me sirvió mucho de escucharte es que ponerse en el lugar también del periodista que a veces nos irritamos por eso mismo porque sacan porque te están llamando y dame ya la primicia la primicia y bueno ponerse en el lugar también de que están ellos también presionados ustedes a veces presionados porque tienen que sacar una noticia y y siempre está bueno ponerse en el lugar del otro para entender por qué está haciendo las cosas a ver si en el chat tenemos alguna pregunta aquí no sé si alguien tiene más comentarios preguntas nosotros tenemos en el instituto como sabes es una comisión que se encarga como de organizar las actividades de difusión y de comunicación de la ciencia que es una comisión de investigadoras básicamente que tienen que además lidiar con con todos nosotros y nos tienen que perseguir ellas a nosotros para que nosotros que también este contemos lo que hacemos y cómo lo vamos a hacer y tienen un trabajo descomunal yo creo y y quiero también por a través tuyo agradecerte esto y agradecerle a ellas también creo que son todas mujeres en la comisión de comunicación el trabajo que hacen y el esfuerzo porque bueno después de todo lo que nos dijiste no es fácil para nosotros ni para ustedes toda esta conversación de para poder comunicar la ciencia y yo creo que la comunicación y la ciencia es cultura y la comunicación de la ciencia y que llegue a la gente también es una manera de construir soberanía como tú decías aquí también hay fósiles aquí también hay de esto y que eso sea algo familiar que el territorio sea algo familiar para nosotros que sepamos lo que está pasando que sepamos qué tipo de animales qué tipo de cosas podés encontrar todo eso también es parte de la soberanía y parte de sentirte ¿no? de de adueñarte un poco del lugar donde donde vivís así que creo que es algo que que tenemos que hacer creo que todos creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que comunicar no a todos se nos da con la misma facilidad y esa es la tarea que tienen todas estas mujeres que tratan de que comuniquemos así que bueno muchas gracias muchas gracias Leo estuvo buenísimo ah mira hay alguien que Mariana Figueroa tiene una inquietud dice dale Mariana abrí el micrófono no más buenas ¿me escuchan? sí bueno yo yo soy medio sapo de otro pozo pero me siento privilegiada de haber caído en este pozo yo trabajo colaboro con el mismo medio que leo pero en cultura y tengo mi formación es en ciencia de la comunicación soy licenciada en ciencia de la comunicación todo lo que hemos estado viendo ahí con todo este tema de la pandemia y la infodemia que decimos bueno yo veo una cosa que es más para la pregunta es como más para los asistentes que para Leo o sea yo veo que hay como dos cosas una un problema para leer la ciencia ¿no? porque este como que nos hemos acostumbrado al racionalismo científico como la forma más legítima etcétera la verdad pero no no tanto al hecho de que no es una verdad que se establece fácilmente ni que una vez que uno establece algo es entonces la gente como que tiende a veces a desconfiar esa inquietud la vienen diciendo ustedes y otra también para leer los medios porque también como que ciertas opiniones conspiranoicas a veces de cuestión hay veces que hay una desconfianza también con el tema de los medios con creo que la escuela de Frankfurt hizo muchos estragos con la idea de la alienación del servilismo a las clases dominantes que sirve para armar ese discurso de que la industria etcétera y lo que me me gustaría saber es si a nivel académico ustedes que veo que la mayoría son investigadores en digamos en ciencias naturales o duras o lo que sea ha habido algún tipo de acercamiento hacia hacia otros ámbitos como son las ciencias sociales porque todo esto también afecta a pila de cosas en las interacciones cotidianas yo me tuve que poner en distanciamiento y por compartir un mate terminamos hablando de la colita del genoma la suturita de la lelo y cosas que no no tenemos la menor idea y hay también disciplinas porque no solo está el periodismo también está justamente la ciencia de la comunicación que no es exactamente lo mismo sino que estudia lo que estudian lo que incide en los medios como quería saber si como entre la comunidad científica se ha planteado como bueno esos hermanitos menores que venimos a ser los de las ciencias sociales que no no tenemos quizá por la naturaleza de nuestro objeto de conocimiento los mismos métodos y qué sé yo si si ha habido alguna como algún tipo de acercamiento en medio de todo esto a ver si también tiene un poco de conocimiento de cómo la gente en un momento dado recibe una información o las ideas que tiene sobre conocimiento científico en general porque veo como mucho mucha mucha artículos y cosas sobre cómo reciben la información de la pandemia etcétera pero si realmente tenemos como una evaluación de cómo de cómo manejamos estas cosas para la población en general ¿no? porque bueno hace poco leí una una cita ¿no? estamos generando una sociedad que somos sumamente tecnodependientes creo que es de Carzagan que somos sumamente dependientes de la ciencia y la técnica pero a la vez cada vez la entendemos menos y es un día nos va a explotar la cara y creo que nos está explotando no sé es en que tú como más bien hacia los asistentes que están más o menos en ello este es uno de los problemas de Zoom que nadie se da por aludido o todos dicen bueno y quién responde ¿no? este yo lo único que quiero decir además que no era para mí la pregunta pero como viste que no tengo problema para expresar es que nuevamente me parece que pedirle lo que planteas está buenísimo pero pedirle a quienes hacen ciencia que además hagan el análisis social de la ciencia y de su comunicación tal vez es como demasiado o sea vos Mariana sabés hay gente que estudia por ejemplo los fenómenos de comunicación y que podrían investigar con la misma seriedad que estudia alguna de ellas en el laboratorio algún fenómeno este cómo es que se comunica la ciencia cómo se transmite la ciencia por eso las ideas de la ciencia que ellos la hagan pedirle a... No, no es eso lo que planteaba lo que planteaba es como si ha habido algún acercamiento entre quienes producen conocimiento en los distintos campos o sea no que o sea digo que en todo caso tampoco están tan separados o sea últimamente tuvimos todos que incorporar una cantidad de conocimientos que no teníamos porque yo por ejemplo me di cuenta lo imbricada que está la epidemiología con las ciencias sociales porque vos decís cómo se transmite una enfermedad bueno cómo se relaciona la gente o sea no es lo mismo no es lo mismo allá en no sé en un conventillo que está todo el mundo asignado o en una cultura que se maneja en otras distancias sociales este pero yo diría si hay algún tipo de acercamiento entre quienes porque yo también estoy alejada de la parte de investigación o sea tengo mi formación mi licenciatura y me digo otra cosa pero si se ha planteado como generar algún tipo de acercamiento interdisciplinario hacia cómo se está se está transmitiendo la cosa porque también veo que también lo que se me depende de las intervenciones de todo que también es como una situación muy nueva para porque o sea nunca le habíamos dado tanta bola si si la proteína es paixi no sé qué si o sea además esto es en nuestras interacciones cotidianas ¿no? porque como decía a veces si saludo si si un mate si no sé qué ella me empieza no porque el virus es creado porque vos fijate que fulano de tal dijo que la mutación este estamos hablando de cosas que bueno justo esta esta reunión o este seminario parte de esa idea de comenzar a vino tenemos mucha audiencia que no todos son por lo que veo no todos son científicos yo creo que hay sí hay contactos hay interacciones de hecho los grupos asesores que tienen que ver con el coronavirus integran gente científicos de todas las áreas incluyendo de las áreas sociales yo creo que es algo que se está empezando sí a fomentar y está empezando a ocurrir este por suerte porque si no tendríamos que hacer perdón Claudia ya le está hablamos las Claudia se ve acá no quería comentarte algo o sea yo como científica te diría pa está buenísimo es un tema buenísimo para estudiar quién sabe de esto que lo haga digamos o sea me parece que bueno un poco lo que dice Leo tiene razón de que nosotros o sea yo estudio microbiología y está puedo llegar a estudiar otra cosa o me interesan muchas cosas en la vida pero no me voy a poner a estudiar ciencias sociales si alguien de ciencias sociales me dice querés participar de este trabajo buenísimo o capaz que nosotros como investigadores si tendríamos que decir pa esto que vos planteaste es un tema buenísimo vamos a contactar gente de ciencias sociales para ver quién lo puede estudiar yo creo que algo que nos pasa a nosotros ahora como investigadores de que somos bombardeados por preguntas y si imaginate si vos te haces esas preguntas a mí todo el tiempo me preguntan ¿y qué es una variante? ¿y qué es no sé qué? ¿y qué es el PCR? está buenísimo porque estoy explicando el PCR a gente que no tiene ni idea pero pero después también nos vemos con una lucha constante con la información falsa digamos y tal y esa información falsa o información que no sabemos de dónde viene y yo qué sé y tal y en un momento acá en el instituto y bueno en varios institutos se trató de decir bueno vamos a generar información confiable sobre este tema y estar continuamente poniendo información confiable pero después llega un momento en que no podés contar todas las cosas que vienen los disparates que vienen entonces capaz que sí sea bueno decir bueno está ocurriendo un fenómeno social de que la ciencia tiene una relevancia importante y la comunicación de la ciencia tiene una relevancia importante en la cultura en la sociedad cómo podemos hacer para mejorar que la información de calidad llegue a la gente y bueno eso lo tendrán que estudiar gente que sabe eso pero creo que sí es excelente la pregunta y creo que es muy pertinente en este momento pero sí creo que no nos corresponde a nosotros sí capaz que acercarnos a otra gente tenemos una gracias Claudia una última pregunta que nos manda de YouTube Andrea que dice es para Leo dice mi hija adolescente pregunta cómo piensa Leo que es mejor llegar a los adolescentes en esto de la ciencia de la comunicación y ahí vamos cerrando ya llegamos y hizo la pregunta ella que es adolescente y está llegando se contesta bueno ahí ya entramos en cuestiones más de la comunicación definir a qué público te estás dirigiendo hay cosas que han hecho bueno acá Vanessa Amarele ha hecho en el deepset se han hecho los cómics por ejemplo de las bacterias antes de que llegara el virus y ahora sacaron una versión actualizada del virus pero eso era un intento de llegarle a los niños en el diario yo escribo para creo que para todo el mundo obviamente mis notas no son para un niño o seis años que recién están pensando a leer pero no porque no haya nada que no vaya a entender sino por la extensión y ese tipo de encare hay herramientas para traer la atención de la gente determinados públicos yo en lo personal creo mucho en el humor como una herramienta para acercarse al otro pero le respondería principalmente a la hija adolescente de Andrea que tiendo a pensar que los adolescentes son casi casi como el resto de los seres humanos y están atravesados por casi casi los mismos intereses por ser un adolescente no creo que sea una persona que no pueda entender que la ciencia es cultura que no le pueda fascinar porque alguien se preguntó qué animales vivían acá hace 30.000 años o porque es interesante entender esa mancha verde que no me deja bañar o porque decís que si me baño puedo tener una falla hepática grave los adolescentes son bueno está esa idea de que a medida que crecemos vamos perdiendo un poco la curiosidad o nos vamos adaptando a cómo se responden las preguntas que tenemos los adolescentes están llenos de interrogantes y encima están a punto de caramelo en eso que yo les decía de fomentar vocaciones y de mostrarle espejos en el que se pueda mirar hay otros modelos de éxito que no son jugar en el Barcelona hay otros modelos de éxito que no son ser un youtuber hay que tener muchos likes y entonces mostrarles la ciencia obviamente no será para todos pero uno tiene que hacer esa evaluación ahora un adolescente para mí ya es cuando pienso cosas o las pienso para el público general o las pienso para niños incluso cuando hago cosas para niños las hago de una forma que le pueda interesar a ese gran vehiculizador del conocimiento para niños que son los padres o sea si el padre además lo disfruta viéndolo tengo más chances que el niño lo vea ahora a los adolescentes no capaz que estoy profundamente equivocado pero no no trato de dirigirme especialmente a ellos para mí los adolescentes ya son personas que no merecen una forma especial de dirigirme para ellos porque no sé yo en la adolescencia ya leía los libros que terminé leyendo después de adulto creo que en realidad la forma de dirigirte más a los adolescentes es lo que les propuse para lo otro pensar cuáles son los temas que a ellos les interesan y ese es un ejercicio que tenés que hacer en realidad para todos los públicos pensar qué es lo que le puede interesar al otro y obviamente puede haber cosas que le interese más a una persona que se está por jubilar que a un adolescente y otras cosas que creo nos interesan a todos pero sí yo creo que muchas de las cosas que uno hace las hace pensando los adolescentes por eso que te decía de que es una etapa donde estás viendo para dónde agarrar y es lindo mostrar que la ciencia no solo es una carrera sino que es eso que es una una fuente de placer si aprendes a a disfrutarla y te muestran cómo puede ser divertida que no necesariamente es lo que te muestran los profesores cuando te estás formando esa es otra cosa pero daría para otro seminario que es cómo llegar a los profesores de secundaria para que hagan la ciencia algo más divertido y que los adolescentes se interesen más pero es otro otro tema bueno está en la clásica no de que cuando cuando haces el experimento no sé en física lo que haces es corroborar lo que ya se sabía de la aceleración te va todo el mamotreto teórico tirás el carrito y corroborás eso claro ustedes trabajan comprobando lo que ya se sabe o sea es lo más aburrido es hacer el test o sea lo que yo decía el aburrimiento del test de PCR es cómo se encaran muchos experimentos cuando nos estamos formando o sea para comprobar lo que ya sabemos en este caso bueno no se sabe si la persona está infectada o no pero digo la aplicación rutinaria de un conocimiento es algo muy lejano a lo que es la búsqueda del conocimiento mediante la ciencia y ahí cuando los matás y los aburrís exactamente creo que ahí está un gran desafío y es entender que se trata de eso la ciencia de pensar de cosas nuevas y de correrte un poco cada vez más y no de repetir lo que otro hizo ya muchas veces eso estaría bueno podemos llamar a alguien que nos hable de eso alguien de secundaria bueno Leo buenísimo muchas gracias creo que nos dejaste pensando a todos para variar este no muchísimos comentarios hay ahí en el chat muchas gracias en youtube yo te agradezco también por haber aceptado rápidamente dar este seminario con poco poco tiempo de antelación digamos te avisé y bueno muchas gracias a todos los que están acá y los que estuvieron por escuchar esto y todos salgamos todos ahora a comunicar a comunicar lo que hacemos responsablemente comunique responsablemente si bebe no comunique bueno el agradecido soy yo adoro el grupo Clemente Estable adoro lo que ustedes hacen tengo la camiseta puesta acá no sé si se ve ah bueno muy bien sí 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 Clemente Abierto quedé muy enojado el año pasado porque no se imprimieron camisetas del faro de la ciencia justo habría que tenemos que tener camisetas del faro pero bueno en serio como les dije es un privilegio comunicar lo que ustedes hacen y otra cosa no sé si hay algún periodista por ahí por lo general cuando le mandas un mail los papers aparecen en los mails de a quien escribirle las pocas veces que mandé un mail y nadie me contestó en realidad eran por motivos personales o por otras cosas que no enojo conmigo sino que estaba separando la persona y le tenía otra papelado y por lo general los investigadores y las investigadoras están ansiosos de contarle a alguien más eso que investigaron así que bueno si hay periodistas del otro lado esta charla fue más para los investigadores pero por lo general son muy receptivos y les gusta contar de lo que hacen porque son personas anormales que dedicaron toda la vida a un determinado una determinada cosa muy concretita y cuando alguien les pregunta con eso y les muestra interés por lo general se encienden así como somos gente obsesiva por definición bueno muchas gracias gracias Leo un abrazo nos estamos viendo gracias chao 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 chao